La nueva hora en 115 son las nueve de la noche. Estás en la pop. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Revisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a falta. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Hola, mi nombre es Timoteo. Quería contar mi experiencia paranormal que fue una parálisis del sueño. Esto me pasó cuando tenía 10 años, que fue el 2022. Estaba durmiendo con mi mamá y fue una mañana, o sea, como tipo 7, 6 de la mañana. Estaba tapado en sábanas, no me podía levantar. Y como estaba la madrugada, empecé a ver unas sombras que... Eran unas sombras, o sea, que estaban medio lejos. Y no me podía parar, no podía hacer nada. No más podía respirar. Me quedé así 5 minutos. Cerré los ojos, volví a abrir, no podía moverme nada. Llegó un momento que me paré. Estaba ahí al lado mi mamá con el celular y yo estaba asustado. Y le pregunté qué hora es. Me dijo que eran 7, 6 de la mañana, no me acuerdo todavía. Eso fue nomás. Bueno, un saludo. Buenas noches, Héctor. Mi nombre es Ignacio. Mi historia comienza hace dos años. Tuve la desgracia de perder a mi padre en la pandemia por culpa de la neumonía. Un día antes de esa internación, de la última vez que lo pude ver. Como todos sabemos, una vez que entraban las personas a los hospitales, ya no se podía verlos más. Sentí esa noche en mi casa demasiado frío, durmiendo en el living de mi casa, que era por estar al cuidado de él, porque ya venía un poco enfermo. Cuando escucho que se levanta, que va hacia el baño, me despierto. Cuando veo que él sale del baño, veo la silbeta de mi padre. Y en su rostro se formó una especie de imagen calavera. Como se está viendo, habiendo un esqueleto o algo por el estilo. Me levanto asustadísimo. O sea, que él ya había entrado a esa habitación. Cuando entro, lo veo acostado, bien, o sea, claro. O sea, no con esa misma imagen que había visto cuando estaba como entredormido, que me estaba levantando para ver que era lo que había visto, porque me veía un justo bárbaro. Esa misma noche, tuve un sueño rarísimo. Iba caminando, iba abriendo demasiadas puertas, algo así como con imágenes egipcias. Eso fue lo más raro del sueño. Como que yo iba corriendo, iba abriendo, pateando, empujando, lo que sea. Y la última imagen que tengo del sueño, veo a un ser egipcio, que creo que es Osiris, que creo que es el guardián de las puertas del cielo, del inframundo o algo por el estilo. Y diciéndome, has hecho un buen trabajo, tu padre llegará rápido. Y luego me he despertado. Al otro día, al despertarme, voy a saludar a mi padre. Me había comentado que también había tenido un sueño muy similar. Esa fue la última vez que vi a mi padre. Y fue algo lo que hizo, porque él me remarcó de que él iba caminando atrás mío y él veía como yo iba abriendo esas especies de puertas hacia el inframundo, hacia el cielo, como quieras llamarlo. Bueno, esa es mi pequeña historia. Me encanta el programa, lo ha sido hace mucho. Así que bueno, hace bastante que quería enviar mi historia. Así que espero que les agrade. Buenas noches para todos. Hola, buenas noches para los normales. Soy Cristian de San Luis. Antes me dedicaba a ayudar a algunas cosas espirituales. Mi primer exorcismo, dos chicas poseídas. Una no decía nada. Cruzaba de piernas y brazos con los ojos negros. La otra tenía el control. Saqué mis herramientas de liberación, la Biblia, un crucifijo, un libro de oraciones para exorcismos y una vela blanca. Comencé a pedir la protección de la misericordia de Dios y empezó la lucha. A la chica que estaba cruzada, la rocí con agua bendita. Le salía humo del cuerpo. Mas la oración de liberación volvió a la realidad. La segunda fue más complicada. En varias oportunidades me quiso engañar, como que estaba liberada. Pero haciendo un par de preguntas, volvió el maligno. Hasta que se agotó de tanta lucha. Gracias a Dios, ambas pudieron liberarse. Contanos tu historia paranormal, en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Marcelo y me ha pasado infinidades de situaciones, por así decir, paranormales dentro del ambiente militar. Pero bueno, voy a hablar de algo específico. Esto ocurrió en el 2009. Yo ingresé en el 2008 al Colegio Militar de Nación en Palomar. Y obviamente me ingresé en el 2011. Pero esto fue en el 2009. Yo estaba apostado y faltando 20 minutos para mi relevo en calidad de cadete. Pero estaba apostado de siendo un centinela. Faltaban 20 minutos y empezaron a ladrar unos perros en lo que es la lomada. Que es un alambre donde el perro se mueve de punta a punta. Y empezó a ladrar sobre una dirección en la cual yo miré. Y al hacer contacto visual, vi que se me acercaba una persona con un pilotín. O capa poncho, como le llaman en el ejército. Y veo que se va acercando. Incluso pasa por un farol y se ve la sombra. En eso, obviamente, tomo posición. Procedo a lo que se dice santo y seña. O señal de reconocimiento, donde uno dice una cosa. Y la otra persona dice la otra frase. Y bueno, así se puede acercar. Lo cual yo bajé medio segundo la mirada y no lo vi más. Entonces, procedo a acercarme. Y era imposible que una persona haya desaparecido. Porque era imposible. Era imposible. Era campo abierto y era imposible. Y los perros empezaron a ladrar. Obviamente, me fui acercando cerca donde estaba la lomada de los perros. Y me quedé ahí. Eran los 20 minutos interminables hasta mi relevo. Después, viene el cabo del cuarto. Viene con el otro cadete. Se hace lo que es el traspaso del puesto. Y bueno, quedé ahí. Yo no dije nada porque, obviamente, no quería ir como un loco. No quería que los demás pensaran que estaba inventando. Entonces, voy a la guardia con el cabo del cuarto. Y a los 20 minutos, viene gritando, llorando, con un ataque de pánico. Otro cadete que, exactamente, manifestó todo lo que yo había dicho. Lo que viví, ¿no? Que vio a una persona con capa poncho. Incluso dice que lo vio de cerca. Que tenía bigotes. Que era imposible que usara un pilotín cuando, o sea, directamente no estaba lloviendo. Era imposible. Así que, esa situación la tengo bien marcada. Porque, obviamente, esa persona dice que lo vio. Que ladran los perros. Y que está enfrente de él. Y, bueno, ahí es donde abandona el puesto. Y se va para la guardia. Eso fue lo más fuerte que he vivido. Sí, he escuchado pasos y un montón de cosas en algunos destinos. Como, por ejemplo, en Campo de Mayo. O en el Regimiento Infantero Bueno Patricio. Donde, obviamente, en la época de la dictadura. O en donde estaba el servicio militar obligatorio. Muchos se han suicidado. O han pasado accidentes. Entonces, hay una carga negativa terrible. De hecho, en las compañías se abren a veces las canillas. Se mueven cosas. Y, obviamente, la gente mira para el costado. Porque, obviamente, no puedes quedar como un loco. O empezar a decir, yo creo en esto o no. Pero sí, pasan y suceden cosas dentro del ambiente militar. Gracias por tus historias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Ritual. Estamos en vivo. Nueve de la noche con trece minutos en la República Argentina de este súper lunes. Tres de julio del 2023. Desde ahora y hasta las doce de la noche, solo historias reales. Solo relatos. Experiencias paranormales, sobrenaturales, místicas, espirituales, algunas terroríficas. Esto es la noche paranormal. 4-535-4204. El directo de la POP. 011-4-535-4204. Ya podés empezar a llamar para contar tu historia al aire. 011-4-535-4204. Abrimos el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Como siempre, escribí la palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Audios de WhatsApp. Tomate un par de minutos. Graba tu historia y envíala. 11-27-84-1073. Textos. Tu historia paranormal escrita. También el WhatsApp paranormal. Mal 11-27-84-1073. Tengo un correo electrónico para vos. Que tu historia tal vez... Que tenés una historia tal vez que puede ser historia central. Escribila tranquilo, tranquila. Mándamela que yo la leo. TrasnocheParanormal. ArrobaGmail.com TrasnocheParanormal.com ArrobaGmail.com Estoy en vivo en mi cuenta de Instagram en arrobaHectorLocutorOK. ArrobaHectorLocutorOK. Seguime ahora en vivo en Instagram en arrobaHectorLocutorOK. Sumate al vivo. Mandame un mensaje privado. Contame desde dónde nos estás escuchando a las 9 y cuarto de la noche. Desde el lunes 3 de julio. Apenas me empezás a seguir en Instagram. Arriba, al lado de mi nombre. Hay una campanita. Por favor, toca esa campanita. Deslizala hacia la derecha. Activa las notificaciones. Para no perderte de nada. Contenido que subo, vivos que hago todo en Instagram. ArrobaHectorLocutorOK. ArrobaHectorLocutorOK. Si me quieren seguir en TikTok, soy HéctorLocutor. ArrobaHectorLocutor en TikTok. Estamos en vivo en Pop115. Estamos en vivo en el canal de YouTube de la Pop. PopRadio115. Canal en el que ayer hicimos una transmisión espectacular. Porque ahora, la noche paranormal va de domingo a jueves. De domingo a jueves. De 21 a 0. Para nosotros hoy es el segundo día de laburo. Porque vinimos ayer. Vamos domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Los viernes descansamos. Los sábados también. De domingo a jueves, la noche paranormal. Bueno, les digo, quiero agradecerles a todas las autoridades de la radio. Desde Sebastián Pedrón, Iván Velasco. Que también estuvo muy presente ayer en la transmisión. A todos nuestros compañeros. Vicky Puig. Julia, que estuvo en la puesta al aire de YouTube. A Carolina Miranda, que estuvo en el lugar de Mauro Campañolo ayer. Bueno, a Macarena, Iván. Toda la banda La Mona. La pasamos espectacular. Antonio Laceras que vino. La gente que vino acá a la puerta. Gracias, de verdad. Tuve hoy muy buenos comentarios del vivo de YouTube. Que si te lo perdiste, yo lo subí a mi canal de YouTube. ArrobaTrasNocheParanormal. ArrobaTrasNocheParanormal. También está en el canal de YouTube de la Pop. Pop Radio 101.5. Para verlo si te lo perdiste. Con imagen. Por eso te digo, fue un programa de tele. Lo que hicimos ayer en radio, ¿no? Pero fue tele. Bien. Así que los invito a todos a verlo. Y a suscribirse a mi canal de YouTube. Para hacer maratón de las historias centrales. Maratón de los programas completos. Celeste, estás en vivo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola. Bienvenida. Te escuchamos. Gracias. Ay, contarte que ayer estuve trabajando y los vi un ratito por YouTube en vivo. Me encanta la pareja que hace. ¿Con la Mona? Mona, me encanta. Pero vos decís que nos tenemos que poner de novios. Sí, re sí. Bueno. Mona, ahora le hablo con la Mona que está entrando al estudio. Perfecto. Sí. Me encantan, me encantan los dos. Bueno. Y me encanta también el sonido que hacen de la viejita que se ríen. Salía espectacular, ¿viste? Sí. Ese es siempre que me hace reír. Y hay otro que lo pasan retarde. No sé si lo pueden pasar ustedes. Que dice Javier Fábregas. Que también me hace reír un montón. ¿Escuchás la radio todo el tiempo? Ay, sí. Yo soy fanática de ustedes. Me encanta. Bueno. ¿Y viviste una historia sobrenatural? Sí, hace tres años. A ver. Sí. Bueno. Paso con una amiga. Una amiga de la infancia. Un día, bueno, nos juntamos. Era de noche. Y, bueno, ella me dijo que estaba haciendo un curso de registros acásicos. Y me dice, ¿te animás a que probemos? Bueno, le digo yo. Y me dijo, bueno, vos hacerme cuatro preguntas de cosas que vos pasaron y te hayan quedado dudas. Y yo le digo, bueno, pero que no sean cosas a futuro, sino cosas que ya pasaron. Entonces las hice, más eran de, bueno, que falleció mi mamá en el 2018. Yo tenía dudas de qué había pasado. Bueno, ella le dio un infarto, pero, bueno, me quedaron dudas, obviamente. Y también de mi situación actual. Cosas así. Bueno. La cosa es que ella después iba a entrar en un trance y recibir un mensaje y pasármelo. Ella iba a ser como un canal que recibía ese mensaje y me lo pasaba. Entonces empezó a escribir en el cuadernito y después me empezó a leer las respuestas. Yo mucho no creía, digamos. Pero, bueno, más por ella, para pasar el tiempo. Y, bueno, mientras me estaba leyendo las respuestas de las preguntas que yo tenía, veo que detrás de ella había una, estábamos sentadas en el piso las dos, había una pila de papelitos, va, de papeles de ahoja a cuatro, en una carpeta. Y veo que una se empieza a levantar, como que alguien con la mano empieza a levantarla. Sí. Y yo, o sea, yo no podía escucharla a ella y ver eso que estaba atrás de ella. Entonces ella me mira asustada, se da la vuelta y también lo ve y ella se espantó directamente. Por poco sale corriendo de la habitación. Y se hizo como que, bueno, como más o menos como que quiso pasarla. Y después de otro lado salió un bicho negro. ¿Un bicho negro? Rarísimo, sí. Una cosa así negra. Peor ahí, ella se asustó más que yo. Yo también estaba asustada porque yo al principio no creía. Pero, bueno, me quedó la duda de decirle capaz que ese mensaje había algo escrito en esa hoja. Y, bueno, también del miedo, de los nervios, no le dije nada. Y ella terminó rápido la sesión. Yo le saqué foto a la hojita de las respuestas. Y nos fuimos, salimos rápido a comprarnos algo, un sándwich, algo, y ya no volvimos más a la habitación de ella. Pero vivieron un montón de eventos rarísimos que, en general, no pasan estas cosas en la apertura de registros acá, chicos. Entiendo que fue una decepción. Sí, yo primera vez que hago eso y no creía nada de eso. O sea, yo para pasar el tiempo con ella. Pero, bueno, pasaron esas cosas y, bueno, quería contártelas. Gracias, Celeste. Te mando un beso. Con un abrazo. Pasen esos audios de la viejita de Pábrega. Te mando un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. 9 con 21. En vivo. Romina Lamona Carballo con nosotros. Hola, Mona. Buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches, paranormales. ¿Cómo están? Hablamos de temas de actualidad. Hablamos también de famosos. La impactante experiencia paranormal que vivió Eugenia Tobal. Recordó esta experiencia increíble e impactante que sucedió a Eugenia y también a sus amigas. Lo contó hace poco en el programa Noche al Dente por la pantalla de América. La actriz, que la conocemos por el teatro porque ha hecho personajes preciosos en un montón de tiras de la tele, se animó a hablar de sus experiencias paranormales. Contó que lo que parecía algo común, como una juntada entre amigas, o como puede ser sacarse una foto, se convirtió en una experiencia que nunca olvidarán. Los pongo en contexto, dice Eugenia. Estaba con mis tres amigas, con las que cené esta semana también. Nos sacamos una foto sin flash. Esto era en un lugar que no voy a decir. Prefiero dejarlo ahí. Era la época del programa que yo hacía pura química. Nos sacamos una foto sin flash. Había un balcón francés. En ese lugar, con la cortina medio entreabierta, no había posibilidades de que alguien estuviese parado ahí. Tampoco había columnas. Había una baranda y nada más. Una amiga mía dice en ese momento, no, no, ponele flash, que no se ve nada. Sacamos una foto con flash y efectivamente no se veía nada. Dolo, otra de mis amigas, dice, boluda, ¿vos viste lo que hay atrás? Después empezamos a mirar y estaba eso. Fuimos a chequear y se supone que era el reflejo de una cosa que estaba supuestamente de enfrente. Yo creo que había alguien ahí, dice Eugenia Tobal. Y después, con el tiempo, nos enteramos que en ese lugar, hacía muchos años, hubo una situación de algún ente. La actriz contó que estuvo averiguando de qué podía tratarse aquella experiencia paranormal porque quedaron súper, súper impactadas. Yo investigué y hablé con una chilena que trabajaba con entidades y me explicó que sí, que a veces hay entidades que quedan. Le puso un poco de humor al final a Eugenia y dijo, si anda por acá, le mandamos un beso. Y así como le pasan a los famosos, también le pasan a los oyentes paranormales, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. ¿Cuál fue tu experiencia paranormal? ¿Se presentó un ente en tu vida, en tu casa, en tu trabajo? Contalo a través de nuestro WhatsApp paranormal. 11-2784-1073 Gracias, Mona. Feliz día también para vos. En un minuto les digo algo del día del locutor. Gracias a todos por los saludos. Como vinimos ayer a la noche con la Mona y nos pasamos un par de minutos de las 12, ya tuvimos el festejo acá en vivo en la pop. Emma, estás en el teléfono. ¿Cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo les da? Yo me vivo antes que nada. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar ahí. Queremos escucharte. Es un placer. Bueno, como te había contado ayer, yo soy médico traumatólogo. Cuando estaba en la residencia, en primer año, tuvimos un paciente que, por unas complicaciones de su diabetes, tuvimos que amputarle una pierna. No me acuerdo por qué. Por una cuestión más de protocolo y de mayor cuidado después de la cirugía, va a terapia intensiva ese mismo día. Bueno, la vida reciente del primer año, estás despierto a las 24 horas. Vas y venís todo el tiempo. La guardia es absolutamente tuya. Así que a las 3 de las mañanas, más o menos, me llaman los residentes que están en la guardia de terapia intensiva, diciéndome que el paciente quiere hablar conmigo. Perdóname, ¿esto es común que pase que un paciente pide hablar con alguien puntual? Y generalmente, sobre todo con el residente del primer año, se genera mucha empatía entre el paciente y el residente, porque el residente es el que está más pendiente de esa cama, más pendiente de ese paciente. A medida que vas avanzando en la residencia, perdés un poco tanto el contacto con el paciente, porque te tenés que empezar a dedicar a otras cosas, que en la vida futura médica te van a servir. Pero la relación médico-paciente en primer año es muy rica. O sea, te aprendés la historia de toda la familia, te llenan de regalos, de comida, etc. Entonces sí, es frecuente que esto pueda pasar. Entonces, me llaman, voy a verlo, hablo con él, lo encuentro de muy mal humor, se quería sacar las vías, me decía que no aguantaba estar más ahí en la UTI, que se quería ir, que quería volver a su adicción, donde explique que no, que necesitaba cuidados. Estoy hablando con él más o menos una hora, y en un momento de la guerra me dice, encima están acá estos pibitos rubios corriendo, y se la pasan corriendo entre las camas, gritando, yo no sé cómo la otra gente puede dormir. Una terapia intensiva es una unidad cerrada, y una terapia intensiva de adultos no entra en niños, ni de visita. No sé si quizás se puede hacer alguna excepción, en algún último saludo, pero es muy raro. Entonces me quedé y le pregunté, ¿qué nenes? No, un nene y una nena que están corriendo por acá, y se lo aguanto más, son insoportables, se la pasan gritando, pasando entre los pacientes. Entonces, me quedé y bueno, quedate tranquilo, y le voy a preguntar si son los hijos de algún médico, o de alguna médica que los tuvo que traer al hospital para cuidarlos. Era imposible que estén en una terapia intensiva, pero quería calmarlo. A eso de las cuatro, terminé de hablar con él, y uno de los chicos de ahí de UTI, me pide que lo acompañe afuera, porque quería fumarse un cigarrillo. Yo así bien no fumo, con tal de charlar un poco, lo acompaño. Bueno, estábamos ahí en el estacionamiento del hospital, hablando, y viene una de las enfermeras de UTI a avisar que a las 4.20, eran las 4.22, ponele, el paciente con el que yo había estado hablando había tenido un paro cardíaco. Así que fuimos corriendo, se empezaron a hacer las maniobras de resucitación, yo intenté ayudar, haciendo RCP, etcétera, etcétera, y el paciente no salió del paro, falleció. A mí me quedó esto de los nenitos rubios. Entonces, no sé, lo comenté ahí, se me rieron en la cara, y una de las enfermeras me dice, ah, vos también con ese verso, y ese verso se escucha en todas las guardias, en todos los hospitales. Pero no es un verso, me lo acaba de decir el paciente. Sí, no, bueno, sí, en todo el hospital vas a escuchar la historia de los nenitos rubios. Me quedé eso, me fui a seguir haciendo mis cosas, y al otro día, cuando estaba haciendo las indicaciones, del día siguiente, viene la jefa de enfermeras, una señora grande, con mucha experiencia, y le digo, Mercedes, ¿te puedo hacer una pregunta? Y le cuento la historia. Y me dice que sí, que es algo que pasa en muchos lugares, sobre todo en hospitales, en donde si un paciente te dice que hay un nenito rubio, o una nenita rubia, corriendo, jugando entre las camas del paciente, al poco tiempo ese paciente muere. Sí, yo lo viví, con mi papá. Vos sabés que te estás escuchando, mi viejo decía en los últimos días, decíle a estos chicos que vienen y me tocan los pies, por favor, que no me molesten, que me dejen dormir. Tal cual lo que acabas de contar. Sí, sí, es tremendo, pero lo increíble es que pasa en distintos lugares, con gente de distintas realidades, de distinta cultura, o sea, es que pasa solamente en el sanatorio tal y en el hospital cual. Viste, eso es lo, digamos, uno en un hospital ve muchas cosas, hay unas cosas que son paranormales, o que no tienen explicaciones, pero ya cuando hay un fenómeno que se repite en muchos lugares, es como bastante movilizador. Acá la gente dice, deben ser ángeles, bueno, sí, muchas veces se relaciona la figura de niños a ángeles, ¿no? que puede ser que ya estén recibiendo a la persona que va a desencarnar. Sí, 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 a ver, en mi pasado una de las cosas que también tengo, fui catequista, y más que ángeles serían querubines. Querubines, claro. Sí, pero, este, es increíble. Figuras angélicas, podemos decir, digamos, esto que se empieza a abrir como un portal, porque otros enfermos terminales, o aquellos que están a punto de morir, también ven a familiares desencarnados que los saludan, que los vienen a buscar. Sí, bueno, eso me pasó, no me pasó ni, le pasó a un paciente, pero nosotros le atribuimos a alucinación de la anestesia, que se despertó diciendo que había estado con la madre. Claro. Se había volado por los planetas, por las estrellas, y se había encontrado con la madre. Qué barato. Lloraba de una manera ese hombre y era inconsolable, pero, uno quiere decir, la parte científica quiere oprimar sobre la otra, y decir, bueno, es un efecto alucinógeno de la anestesia. Gracias, Ema, por contarnos estas historias. Te mando un abrazo grande. Gracias a ustedes por acompañarnos todas las noches. Un abrazo, gracias, chau. Chau, chau. Chau, estamos en vivo. 4-535-4204, el directo de la POP, el WhatsApp paranormal. Escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia, y envíala al 11, 27841073. Vivo, dos puntos, el título de la historia, al 11, 27841073. Hay un libro de Antonio Laceras, que estuvo ayer en vivo en los estudios de POP. ¿Cuál es el que quedó? ¿El de OVNIS o el de Atrévete a Vivir en Plenitud? El libro de OVNIS, de Antonio Laceras. Lo vamos a regalar entre los audios de WhatsApp que lleguen ahora y hasta las 12 de la noche. No es un sorteo. Escuchamos los audios, y el que le parezca a Iván y a Macarena, la historia, el que tiene la historia más potente, se lleva el libro de una. Si vos vivís fuera de Buenos Aires, de alguna manera te lo hacemos llegar. Bien, mándame tu audio con la historia, por el libro de Antonio Laceras, sobre tema OVNI, al 11, 27, 84, 1073, al WhatsApp paranormal. 11, 27, 84, 1073. Está Macarena, muestralo por favor. Este quedó de ayer, lo estábamos mostrando en mi Instagram, en arroba Héctor Locutor, ok. Este es el que quedó de ayer. Sí, el otro lo pasó a buscar recién. Bien, ¿quién lo había ganado? No sabemos. Mariana. Mariana, le mandamos un beso a Mariana. Bueno, OVNIs, ¿qué hay detrás de los OVNIs de Antonio Laceras? Se va hoy entre todos los audios, se escuchan audio por audio, ¿no? Exactamente, sí, se analizan. Se analizan, gracias. Iván me pregunta. Iván, ¿qué te pregunta? Me dice, este me gusta. Ah, bueno, es una votación, esto es democracia. Claro. Gracias, gracias totales. Bueno, les quiero agradecer a todos los que me están escribiendo desde hoy. Miren, les cuento algo rápido y ya seguimos con el programa. Héctor Rossi. Gracias, gracias por eso. Tengo banda de mensajes que leo algunos rápido, pero no los quiero aburrir. Héctor, Mona, quiero contarles que siempre pongo el programa y mi perro se pone a llorar. Dice, soy Gisela de Villa de Lina, entiendo que percibe algo. Héctor, soy Delia de Bulón, los escucho siempre, ahora también los domingos, se pasaron ayer. Héctor, feliz día, Mona, feliz día, dice Lila, Mariana de Villaneda también. Héctor y equipo los amo, Alejandra y tu Zaingo. Feliz día para el equipo Marcos de Bellavista. Feliz día, Héctor, no cambies nunca. Bueno, buena onda a todos. Yo tuve la semana pasada una semana bastante estresante con lo de intrusos y todo eso, pero ayer vinimos al aire. Pero hoy, en este día del locutor tan especial, quiero decirles que pude descansar un montón, me siento mucho mejor, estoy muy conforme con la decisión que tomé porque necesitaba descansar para estar bien para este programa y para la trasnoche de Canal 26, en los que soy el conductor. Entonces, bueno, prioricé eso. Pero este día del locutor realmente les quiero agradecer. No saben la cantidad de mensajes que recibí hoy y que un montón todavía ni pude responder. Les pido disculpas y también les quiero pedir disculpas a todas las radios del interior del país, a compañeros, ex compañeros que me llamaron para salir al aire hoy por el día del locutor, pero realmente me lo tomé para mí. Siempre estoy para los demás y sobre todo este día. Pero hoy dije no, 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 voy a disfrutarlo para mí. Y no atendí a nadie, perdón. No fue de mala onda, quería estar pila para los programas. Así que les quiero agradecer, igual que hayan contado o que hayan pensado en mí para hablar del día del locutor. Y por otro lado, les quiero agradecer a cada uno de ustedes, de verdad, la cantidad de mensajes que me mandaron, diciendo cosas re lindas. Gracias, gracias. Escribí algo hace un ratito, que me gustaría compartírselos acá, con mis palabras, como me sale ahora. Yo no estudié locución para ser mejor que otros. A mí no me gusta la comparación. En general no me gusta comparar ni compararme. No me gusta. Y menos en el laburo, en lo que hago, menos me gusta compararme y que me comparen. Cuando a mí me preguntan Héctor, y me tiran flores de sos uno de los mejores, y eso enseguida me sale decir, pará, no me gusta comparar. No me gusta compararme tampoco, ni que me comparen. No me gusta. Porque yo no estudié esto para ser mejor que otros compañeros o colegas que hacían lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos comparás, comparás en función de dos individuos o de dos cosas que hagan lo mismo. Para vos darte cuenta quién es mejor, qué otro, qué otra, vos tenés que comparar a dos personas que hagan lo mismo. Y yo no estudié locución para hacer mejor lo que otro ya estaba haciendo. ¿Se entiende? No estudié esto para hacer mejor lo que otro locutor o locutora ya estaba haciendo. No, a mí me importaba siempre, perdón, voy a ser vulgar, tres carajos lo que hacían los demás. Yo nunca miré para el costado, estudié esto porque yo quería ser yo, único. Yo quería poner al aire mi esencia. Y obviamente estudié locución porque necesitaba herramientas para poder comunicar mejor eso que yo supe siempre que tenía y tiene que ver con lo mismo que tenés vos y cualquiera que esté escuchando. Somos únicos. Por eso no me gusta la comparación. Por eso me siento tan contento hoy porque digo, este es el primer día locutor en mi vida hace 21 años que soy locutor es el primero en el que me siento totalmente pleno con todos los ítems ya tildados. ¿Me siento único? Sí, me siento único. Realmente creo que el primer objetivo que me puse en la vida profesional es ser único, que la gente me reconozca a mí. Ok, lo logré. Después, hacer todo lo que puede hacer un locutor. Todo, doblaje, locución comercial, conducción en radio, en televisión, en publicidad, hice todo. Todo. Y me quedé con el rol que más quiero que es el de conductor. Pero hice todo, todos los roles los cumplí. En medios recontraimportantes, así que gracias por las oportunidades que me dieron. tildado también eso. Trabajar con personas a las que admiro, tildado también, lo logré. Pude trabajar con toda la gente que yo quería trabajar. Y me quedaba una cosa pendiente, que era ganar un Martín Fierro. Y lo gané este año encima en esa terna, mejor locutor. Aunque no me gusta esto de comparar, yo quería ganar un Martín Fierro, ya lo gané, ya lo tengo. Tildado también. Lo que soñé hace veintipico de años cuando empecé a estudiar esto, todo lo que soñé ya lo cumplí. Todo tildado. Eso no significa que me conforme. Todo lo contrario. Ahora voy por otros objetivos que me estoy planteando, que no los comparto, pero yo sí me los planteo a mí. Ok, ¿qué quiero de acá en adelante? Ahora voy por eso. En esta segunda mitad de mi vida voy por eso. En esta primera cumplí todo lo que me había propuesto. Pero fundamentalmente les quiero agradecer a ustedes, a cada uno de los que me siguen en lo individual, en cada cosa que hago, en las redes sociales, en los programas de radio, en la tele, y en cada decisión que tomo. Como por ejemplo la que tomé la semana pasada de Dejar Intrusos. Me sentí muy acompañado por ustedes en la decisión. Como Héctor, buenísimo. Héctor, está bien, tenés que descansar. Es algo atípico, en general no pasa eso. El otro día hablaba con los chicos. En general, los que laburamos de esto o muchos de los que trabajan de esto viven gente que los bardea. A mí no me pasan esas cosas. Tampoco quiero que me pasen, pero a mí no me pasan porque entiendo que tienen que ver con el vínculo este de ser honesto, de no perder la esencia, de haber podido poner la esencia al aire y de darles lo mejor. Realmente lo mejor que les puedo dar es esto. Ojalá que les alcance, que les guste, que les deje algo porque ese también era un objetivo. Esto no lo conté nunca, lo voy a contar ahora y vamos a ir a la tanda. Yo rendí mal tres veces el examen de ingreso a la carrera de locución. No me fue fácil estudiar esto. Héctor Rossi. Gracias. Primera vez bochado, segunda vez bochado, tercera bochado. Uy, y en el medio un montón de gente que me decía dedícate a otra cosa, estudia a otra cosa. Algunos locutores recontra conocidos en esa época me decían no tenés voz de locutor, vos tenés que ser actor, no es por acá. Yo no les di bola, hice lo que quise y me fue bien. Pero fue duro porque me hicieron dudar de mí y eso tampoco me lo olvido. Yo doy cursos, por ejemplo, porque quiero incentivar al otro a que no dude de sí mismo. Es lo peor que le podés hacer a una persona, hacerla dudar de sí mismo. No lo hagan, si son profesores, docentes, no hagan, no lleven al otro a dudar de sí mismo. Hagan lo opuesto. Inviten al otro a confiar en sí mismo. Inviten al otro a que confíe en sus capacidades. Yo doy clases y fui profesor del ICER y de la Universidad de La Matanza con ese criterio de no comparar a los alumnos y de invitarlos a confiar en su esencia. La técnica, las herramientas, todo eso se aprenden. Esto no es neurocirugía, se aprenden. Pero no lleven al otro a dudar de sí mismo, se aplica para la vida. Desde ese lugar yo voy y salgo a la vida. Y la cuarta vez que me presenté a los exámenes de ingreso, además de en el ISA, me presenté en el COSAL. Es un instituto que está, es un instituto salesiano que está relacionado a la iglesia. Rendí el último examen y había un cura que nos dijo, bueno, los que rindieron, vamos, voy a inventarlo ahora, el grupo B4 que rindió recién, en dos horas les dejamos acá en una cartelera la lista de los que aprobaron y los que no aprobaron. Bueno, entonces era, me quedo por ahí, no me voy a ir a mi casa, me quedo y, pero imagínate los nervios. Qué puta madre, decía, esta vez sí. Y me acuerdo que fui a la parroquia del COSAL, no me acuerdo ahora el nombre cuál es, entré, estaba vacío el templo, vacío tipo de película, se escuchaba una paloma revoloteando, el solcito de la tarde que entraba por los vitró, por las ventanas y había una imagen de Cristo crucificado colgando, ahí, no sé si sigue estando igual, pero la imagen de Jesús no está sobre una base, estás colgando del techo, es impresionante, la cruz cuelga del techo, la dimensión es gigante. Me acuerdo que me paré bajo ese Cristo y, a mi manera, ponéle que recé, ponéle que oré, y dije, loco, dale, esta vez sí, no, no quiero, no quiero perder más tiempo, yo no sé hacer nada, quiero hacer esto, quiero ser locutor, decía. ustedes van a creer que estoy loco, pero yo sentí en ese momento una frase, no me habló la imagen de Cristo, no escuché por los oídos, no le voy a agregar nada que no viví, pero lo que yo viví fue una frase que era dejarle algo a los demás, yo con los años la transformé en dejarle algo a alguien, porque hoy en estas notas que no hice, pero muchos me mandaron las preguntas que tampoco les pude responder en audio porque no quería ni hablar, quería estar en silencio, era muy trascendente para mí vivir el día del locutor en mi casa y en silencio, me preguntan muchas veces por qué estudié esto, para qué, y yo respondo para dejarle algo a alguien, que es esa promesa que hice con la divinidad, más allá de la iglesia católica, olvídate de Cristo si no son cristianos, pero yo sentí, Héctor, dejale algo a los demás, yo lo percibí en ese momento y dije, sí, cada vez que me toque hablarle a un micrófono, voy a tratar de cumplir con esto de dejarle algo al que está del otro lado y ese algo puede ser una reflexión, una historia, un consejo, una mirada, o una risa, o una carcajada, o un momento divertido, pero me lo tomé muy en serio lo de dejarle algo al que está del otro lado, volví al instituto, estaba la cartelera con todos los apellidos, mi apellido es Rosy, así que la R estaba como al final de la lista, bajé en cámara lenta la mirada, cagado entre las patas porque iba otra vez desaprobado y me acuerdo perfecto, Rosy coma Héctor Gabriel, aprobado, supe que se había generado algo ahí y desde ese día soy locutor porque después estudiar para mí era como un trámite, yo ya sabía que si entraba iba a ser, iba a lograr recibirme, esa es la confianza que me tengo y no me olvidé nunca de eso que hoy les cuento a ustedes y es lo que no me olvido cada vez que me toca salir al aire, siempre lo tengo presente, cada vez que escucho en la tele venimos y se prende la luz roja de la cámara o cada vez que se prende el cartel de aire en el estudio el primer sentimiento y pensamiento que a mí se me cruza es eso que les acabo de contar y voy a cumplirlo por eso para mí ser locutor es mucho más que pronunciar las D finales y todo lo que aprendí que me sirve también, ¿no? Les quiero agradecer porque ustedes son parte, cada uno de ustedes es parte de esto, esto no se puede hacer solo, esto es algo de comunión real y se los quiero agradecer así que bueno ahora voy por los otros objetivos que me planteo pero nunca voy a dejar la noche paranormal también lo sé porque este espacio me permite cumplir con todo eso que les acabo de contar con todo gracias por escuchar esto y perdón por ser autorreferencial hoy pero bueno permítamelo en general no hablo de mí si no está pensado lo que voy a contarles con un remate gracioso con algo que les deje algo pero bueno quería contarles esto esto, Rosy gracias, gracias Betty feliz día para Betty también para los amigos que están en la puerta de la radio está Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio bienvenido a la Argentina Mauro Romina Lamona Carvallo feliz día Mona también para vos Macarena Ruiz Guiniasú ya desde su bisabuela mujer de radio su abuela obviamente no hace ni falta que nombre y toda su familia dedicada a la comunicación ella también aunque no sos locutora es un día en el que obviamente la sangre tira Iván Cano está en la producción también de La Noche Paranormal el histórico de la radio en algún momento se los conté Beto Cacela es quien es gracias a Iván también las cosas hay que decirla Beto Cacela hoy está en otro lado pero logró construir ser el más escuchado en su momento en Pop gracias a Iván Cano solo no hubiera podido y ayer la crucé a Carolina Wilder se lo digo a ella en la cara no tengo ningún problema y ella lo sabe no hace falta en la casa de Beto Cacela hay un portarretrato con Iván yo lo vi en una nota que le hicieron en revista Gente está Beto fumando eso que fuma electrónico el vape está él en la pose con las gafas con los brazos cruzados con un chaleco negro y una remera blanca mangas cortas y de fondo se ve un portarretrato con la foto de Iván Cano Iván está igual se conserva bien está Rodrigo Blanco en la edición otra eminencia realmente no hay evento musical en la República Argentina en el que pase Rodrigo que no quede en la retina y en el corazón de la cumpleañera y no necesita ni siquiera necesita venir físicamente todos los días viene cuando quiere y así sale bien el programa igual imagínate si viniera todos los días Alejandro Persia Javier Fábregas coordinan la radio Iván Velasco un fenómeno Iván Velasco el nuevo coordinador de la radio como rompo el capo como rompo el hielo con Iván Velasco yo en la reunión que tuve fui un poco fui un poco cagado porque es Iván Velasco no pará yo soy Héctor Rossi pero él es Iván Velasco ustedes no lo entienden porque vos sos Macarena pero yo soy Héctor Rossi y él es Iván Velasco o sea era como pará acá estamos en otro nivel Héctor 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 Rossi acá voy a jugar con uno que sabe de verdad lo primero que le digo para romper el hielo le digo mira antes que nada antes que empiece la reunión yo soy tan obsesivo como vos no sé si le cayó bien después le gustó pero así empezamos la charla y le agradezco y las palabras que tuvo Iván gracias de verdad disfrutamos un montón hacer lo que hicimos anoche y queremos repetirlo por lo menos bueno vamos a estar todos los domingos pero el primer domingo de cada mes con cámaras es una logística especial que pone la radio por nosotros les agradezco también a todos los que estuvieron ayer laburando y el domingo en general es el día de descanso así que les agradezco a los que vinieron a laburar pero el primer domingo de cada mes creo que lo hacemos así en youtube con cámaras y con todo Sebastián Pedrón es el director también a Sebastián le agradezco y tus palabras Sebastián gracias es un gusto laburar acá de verdad te lo digo se los digo a todos realmente es como venir a la casa de uno a divertirse y a pasarla bien gracias a todos ustedes por acompañarnos vamos a poner una tanda la primera y seguimos hasta las 12 de la noche esto es la noche paranormal una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal no te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop hola Héctor que tal como está la audiencia bueno estaba escuchando recién el relato de Andrea la verdad que es increíble bueno yo hace dos años había comentado también una experiencia que tuve de chicos y bueno lo quería volver a hacer porque el público se renueva y bueno es poder comentarlo que cuando tenía 6, 6 años 7 años en la localidad de Palmira Mendoza mi viejo trabajaba en el campo y bueno y en un momento tenía separada la pieza separada la pieza del galpón donde trabajaba en ese momento me levanto y quiero ir a buscar a mi papá y en el camino que salgo de la pieza hacia el galpón donde estaba estaban tres perros con cara de personas humanas y eso fue siempre me quedó nunca me dio miedo lo que sí es que me quedé y lo miré y contenía la cara de personas humanas así que bueno ese es mi relato pasó en la localidad de Palmira Mendoza a los 7 años hoy ya tengo 52 gracias queridos 7 minutos para las 22 estamos en vivo hola Evelyn ¿cómo te va? hola ¿qué tal? ¿cómo estás? bien bienvenida te escuchamos bueno quiero contarle lo que me pasó hace un tiempo hace dos años salía con un chico y yo no conocía lo que era ¿viste dónde está la iglesia? está en Luján bueno fuimos y a conocer y a la vuelta era un tráfico en la Panamericana que era espantoso y se me da porque miramos en el cielo que a mí me llamó muchísimo la atención como la persona con la que estaba la luna era completamente roja yo nunca había visto eso era o sea gigante y no es algo que pasa todo el tiempo y la luna además de ser gigante estaba muy roja y llamaba muchísimo la atención a todo esto en un costado como no avanzábamos en Panamericana había una casa abandonada súper tétrico todo oscuro y se veía pero que era muy fuerte era una casa de brujas ¿viste? puente de la cripta o una cosa así y había un lobo y literalmente un perro o sea gigante con forma de lobo el pelaje de lobo y lo que más llamaba la atención era cómo le ladraba a esa casa mirando a esa casa claro, claro pero además era muy tétrico todo la situación con la luna roja atrás el lobo que era muy gigante ladrando y o sea la expresión de ese lobo parecía no era normal era como un demonio y la persona que iba conmigo que habíamos comprado un rosario y todas las cosas que tienen me dice no sé agarrálo a empezar a rezar porque nunca habíamos visto algo así y ha pasado hasta el día de hoy yo ya no sé algo más con esa persona pero cuando hablamos siempre nos acordamos de ese día volviendo a la Panamericana que literalmente vimos un lobisón como cuentan en las películas y cosas así y que uno dice ah mirá 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 si te va a pasar algo así y hasta que pasó y literalmente gracias por contarlo un demonio adentro un lobo claro un lobo que no era un lobo una criatura que parecía un lobo pero que tenía otro tipo de porte sí además de eso porque le ladraba a esa casa que estaba completamente en ruina y le ladraba a la puerta de esa casa no sé es una situación muy tétrica con la luna roja de fondo o sea era ver eso en la Panamericana decir pues yo estoy loca estoy viendo esto y con la persona que lo estaba viendo o sea lo estábamos viendo ahí las dos personas che de película lo que contaste gracias Evelyn no gracias a ustedes te mando un abrazo chau chau un abrazo cuatro minutos para que sean las diez de la noche en la República Argentina once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres audios de WhatsApp a ese número estamos en vivo hasta las doce de la noche cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro si me quieren seguir en Instagram arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK un amigo José Viñuela que ha salido varias veces al aire en mis programas de televisión es periodista y hoy me mandó un mensaje por el día del locutor no les voy a mentir le voy a responder el mensaje y veo que me había escrito hace unos días en función de la nota que le di al diario La Nación contando de experiencia paranormal con mi papá y me dice yo tengo una historia y le dije contámela al aire y está ahora en vivo José ¿cómo te va? Héctor ¿cómo estás? un gusto igualmente ¿estás en Chaco? estoy en Chaco ahora sí, sí efectivamente ¿vos vivís allá? vivo en Resistencia sí vivís en Resistencia bueno, bienvenido desde el norte y queremos escucharte José queremos escuchar tu historia bueno, les cuento brevemente a mí me crió mi abuela mi nona italiana colomba se llamaba porque mi mamá era periodista fue la primera mujer periodista que hubo acá en Chaco y en los años 60, 70 el periodismo era bastante complicado de ejercer y bueno, era fue un trabajo full time que hacía que mi vieja no esté en casa así que me crié con mi nona que era italiana y mi nona desde que yo era chiquito ella siempre me decía caro mío cuando yo mora tú debes cantar y bailar que querido mío cuando yo muera vos tenés que cantar y bailar yo siendo niño no entendía qué me quería decir mi abuela pero con el transcurrido del tiempo fui entendiendo porque ella a esta frase me la repitió miles de veces caro mío cuando yo mora tú debes cantar y bailar entonces al transcurrir los años al ir creciendo yo comencé a entender lo que ella quería ella quería que yo esté feliz cuando ella se muera porque ella se iba a encontrar con Dios porque además ella era muy creyente en Dios pasan los años y en un momento yo no recuerdo cuando le comencé a decir bueno cuando vos te mueras yo canto y bailo pero vos después me avisás que estás bien entonces eso se convirtió en una especie de pacto porque repito toda vez que ella me decía cuando yo mora tú debes cantar y bailar yo le decía dale yo canto y bailo pero vos después me avisás que estás bien pasan los años yo tenía 25 años y llega un primo amigo a mi casa y me dice José murió la nona en ese momento sentí una una sensación de felicidad extraordinaria que tanto es así que tuve que fingir tristeza me tuve que hacer el triste para que me diga que le pasa para no desentonar claro exactamente y esa sensación de felicidad profunda que sentí después con el transcurrido de los años la pude comparar con el nacimiento de mis hijos yo estuve en el parto de mis hijos y esa sensación maravillosa de ver nacer a mis hijos es parecida a la que sentí cuando me enteré de que murió mi abuela mi nona colomba bueno ahí en ese preciso instante yo cumplí con el pacto que había hecho con ella yo me sentí feliz realmente ni siquiera fingí triste estaba realmente feliz porque ella había muerto y se iba a encontrar con Dios pasan los meses no muchos no muchos y yo estaba en Radio Nacional haciendo el turno de locución de la noche un domingo y terminaba a las 12 de la noche y me llama un amigo Hugo y me dice José necesito hablar con vos te quiero contar algo boludo me dice y entonces le digo bueno Hugo nos vemos mañana pasado no 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 me dice porque es un sueño que tuve y viste como son los sueños que se te van los detalles me dice y te tengo que contar algo bueno venía la radio y cuando yo salgo te llevo yo tenía un citron entre cedenes entonces Hugo va a la radio subimos a mi auto y yo cierro la transmisión de la radio a las 12 de la noche y me voy con él y él me cuenta un sueño que tuvo él y esto es lo poderoso del mensaje de mi nona porque lo que yo les voy a contar ahora es el sueño de mi amigo no mío bien entonces mi amigo Hugo me dice anoche soñé con vos soñé que íbamos por un lugar que era como la costanera de corrientes por si no la conocen es una costanera enorme al lado del río Paraná era un camino ondulante al lado de un río de repente llegamos a un lugar extraño como un teatro en ese lugar había gente que en la tierra no existía gente extraña que en la tierra no existía y nosotros entramos al lugar ni bien entramos se escucha una voz de mujer que dice José una mujer quiere hablar con vos y en ese momento sale una chica muy linda del escenario te mira a vos me dice Hugo te hace seña con el dedo y vos te vas y yo me quedo solo y entonces Hugo dice que estando solo en ese lugar se me acerca un tipo dice Hugo que yo sabía que estaba muerto no te puedo explicar por qué pero ese tipo estaba muerto y el tipo me habla primero me habla en castellano y me pregunta ¿cuánto tiempo se van a quedar acá? entonces yo le digo 15 minutos más o menos primero el tipo le dice así mira el tipo le dice ¿y vos qué haces acá? entonces Hugo le dice no yo vine con José ah con José viniste como si me conociese entonces ahí el hombre en otro idioma que Hugo no entendía pero que telepáticamente lo entendió le dijo mira que si se quedan más de 15 minutos se les va a terminar la energía cósmica y no van a poder volver entonces Hugo dice ahí yo me asusté y salí corriendo a buscarte atrás del escenario hasta acá les cuento que todo un relato de un sueño muy raro que tuvo mi amigo hasta que viene el desenlace del sueño ahora cuando Hugo sale corriendo me dice y yo voy corriendo atrás del escenario y te veo salir con una vieja y vos me dijiste Hugo tranquilizate quédate tranquilo ya vamos a volver la nona está bien a ver ahí yo me largue a llorar en ese momento sí claro me imagino lo que significó le pedí que me describiese a la mujer y me la describió mi abuela que él no es más él no sabía que había muerto hacía 6 meses y me la describió a mi nona y en un momento le pregunto a una que para mí era clave el dato le digo cómo la llevaba yo a la vieja cómo caminaba con ella y él me hizo la seña de que yo tenía mi brazo derecho agarrándola del cuello y yo caminando un poco detrás de ella y así caminaba yo con mi abuela qué bárbaro entonces en ese instante cambia radicalmente mi vida porque yo a mi nona siempre le contaba que yo quería viajar por el mundo no tener un un trabajo fijo quería tener tiempo libre quería recorrer el planeta y yo ya era locutor de radio nacional y tenía empleo fijo era empleado del estado viste todas las cosas que la gente quiere tener y a partir de ese sueño tenés dos chances ahí o decís no no puede ser no puede ser un mensaje de estas características porque además yo no creía en nada de eso o decís sí ¿por qué no? entonces ¿qué hice? renuncié a mi trabajo como locutor de radio nacional presenté la renuncia vendí todo lo que tenía y me fui a vivir al pueblo en el que nació Minona en Italia en las montañas cerca de... esto no lo hubieras hecho si no pasaba la secuencia del sueño sí, no pero además nunca en mi vida jamás nadie me llamó para encontrarme un sueño ni antes ni después del sueño de Hugo nunca entonces cambió radicalmente mi vida fui a vivir a Europa viví en el pueblo en el que nació ella y a partir de ahí a partir de esa experiencia paranormal con Minona me sucedieron un montón de cosas más realmente extraordinarias que convirtieron mi vida en algo realmente extraordinario claro a esta historia yo la escribí en su momento cuando falleció mi hermana la escribí como una terapia para mis hijos conté toda la parte esta del sueño y todo lo que pasó con mi vida a partir de ese mensaje de mi abuela y el libro terminó publicado por Editorial Planeta hace un par de años atrás que gara así que esa es la historia una de las tantas que tengo a partir de entender que hay mensajes que llegan de distintas formas y hay cosas como las que te pasó a vos cuando fuiste a la capilla de Cozala a orar porque estabas orando no hay una manera de orar uno se comunica con lo que exista más allá que vaya a saber que es de muchas formas y si uno tiene la capacidad de entender los mensajes que llegan los mensajes que no pasan por el cerebro digamos que van directamente al espíritu tienen un poder extraordinario tienen tremendo poder tal cual y son certeza tampoco se puede explicar mucho y uno no quiere convencer al otro es una certeza que uno tiene claro vos sabés que lo que vas a hacer te va a salir bien y no hay forma de que les puedas explicar es más el 99% de la gente a la que le contás lo que vas a hacer te dice que estás loco claro y no lo termina de entender porque no lo vivió porque no vive esa secuencia che José te quiero agradecer la historia feliz día también para vos y gracias por estar siempre bueno te mando un abrazo un saludo a toda la audiencia y te sigo escuchando como siempre un abrazo grande chau 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 hasta luego ahí estaba José Viñuela en vivo en la noche paranormal 22.05 vamos hasta las 12 como siempre recordá que ahora vamos de domingo a jueves ayer estuvimos al aire con un programa especial con cámaras si te lo perdiste está colgado en el canal de YouTube de la radio pop radio 101.5 y también lo subí a mi canal de YouTube suscribite gratis arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal vayan a suscribirse a mi canal de YouTube hoy hay historia central estreno noche de lunes noche de historia estreno suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de fotografías diabólicas en primera persona en primera persona en primera persona en primera persona ante todo gracias por la recepción de mis palabras no solo es difícil para mi recordar puntualmente sucesos ocurridos a inicios de la década del 80 también está la naturaleza de los hechos hace 7 años estoy retirado ejercí durante mucho tiempo en la policía científica en el rol de fotógrafo hasta ese entonces había sido testigo de todo pensaba que lo peor había sido ver las partecitas de una criatura dentro de un lavarropas abandonado en la matanza nada se compara a esa fría mañana que tuve que ir hasta Bragado me habían avisado del hallazgo de un cuerpo en un descampado sinceramente esa semana yo venía mal había terminado una relación de años justo antes de casarme tenía deudas hubiese pedido licencia pero mi trabajo era mi pasión llegué al lugar del crimen el pasto estaba húmedo me acuerdo perfectamente cuando crucé la cinta policial el ambiente mutó como si el aire se volviese denso y costase respirar en el suelo yacía el cadáver de una mujer me llevé las manos a la cara cuando me agaché para observar mejor me habían cercenado ambos brazos piernas y la cabeza y los ojos no estaban en las cuencas para solo un adelanto Mauro solo un adelanto es fuerte en un ratito en un ratito va completa la historia central estreno de hoy hay historia retro también ya viene Fabián aquí seguimos hablando en vivo con vos 4-535-4204 11-27-84-1073 quedan las últimas vacantes para los que quieran anotarse en el curso de locución online por zoom que voy a dictar desde agosto a noviembre abierto para todo público no hace falta que sea locutor locutora para gente que labura en empresas en comunicación en prensa que tiene quizá la posibilidad de subir videos a instagram a vivos de youtube vivos de instagram para emprendedores para todo el mundo abierto para todo el mundo no hay requisitos que te dejen afuera toda la data del curso de locución yo la subí a mi instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok hay una historia destacada en mi instagram que dice cursos metete ahí te lleva a un grupo de whatsapp sumate al grupo de whatsapp que en un ratito les paso toda la información para los que quieran anotarse arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok quédense con nosotros un minuto y volvemos no se vayan cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales hay historias reales estás en la noche paranormal voy en vivo con mercedes hola mercedes cómo te va buenas noches qué tal buenas noches héctor cómo estás bien bueno quiero escucharte bueno qué te cuento acá estoy con mi esposo Néstor nos pasaron mil cosas hace 23 años que estamos juntos cuando recién nos fuimos a vivir juntos hace bueno fue en marzo en marzo de 2001 2002 2002 en marzo del 2002 nos fuimos a vivir juntos y alquilamos una casita cerca de la casa de mis viejos cerca de la casa de la casa del papá de él estoy medio como acelerada no sé qué me pasó tranquilo bueno cuestión cuando llegamos todos recontentos a la casita en una habitación grande con una cocina comedor living y un baño bueno cuestión ya estaba embarazada ya de 7 meses cuando pasan un par de días veníamos sintiendo cosas viste cuando yo tengo eso de sentir cositas para qué cositas por ejemplo qué cositas sentías sonidos ruidos y sentir cosas sentir una madrugada se va a ir a trabajar me quedo yo acostada pero no estaba dormida quedo en cuito dorsal y más bien como tirando más para el lado del pasillo de la cama bien siento que algo me levanta de las costillas yo embarazada y me endereza para arriba como para el lado de la almohada entonces espero un rato me sigo haciendo la dormida espero un rato no sé cómo hice pero crucé todo y salí corriendo por la puerta manoteé la llave y salí corriendo y me vine para la casa de mi papá mi viejo al verme en ese horario descansa y en pijama no entendía nada se asustó me trató de calmar qué te pasa qué te pasa encima yo embarazada la panza super dura me dice qué te pasa qué te pasa bueno se fue él hasta la casa a cerrar y demás más o menos más o menos le conté lo que me había pasado bueno me trae ropa calzado cierra la casa se viene de nuevo para la casa cuando llega el marido vamos de nuevo para casa bueno a la noche estábamos durmiendo estábamos jugando así charlando una cosa a la otra me doy vuelta yo para el lado derecho él para el lado izquierdo apago la luz el error que cometí fue apagar la luz cuando apago la luz siento un cachetazo siento el cachetazo le digo qué haces no qué fue eso me dice me pegaste no no te pegué prende la luz prendo la luz yo todo lo demás nos reasustamos bueno prendemos las luces de la casa a partir de ese día empezamos a dormir con las luces prendidas nosotros tenemos la costumbre de limpiar siempre antes de dormir dejar toda la casa ordenada limpiábamos y dejábamos las sillas arriba de la mesa cuestión que aparecían las sillas puestas alrededor de la mesa abajo bueno eso ya no nos venía gustando nada porque digo yo o la gente que nos alquilan tienen llave y entran claro entonces él qué hizo cerró con llave pero trabó con una puerta con una silla la puerta empezó a hacer eso esa noche no entendemos cómo estaba cerrado con la llave y estaba con la silla y pegó un portazo así tremendo como si hubiese sido un viento entraron hojas nos reasustamos esa noche también bueno yo mi esposa porque nunca tiene miedo yo soy la miedosa la que me pasan las cosas pero que no creo tampoco ¿me entendés? no una cosa nace nace nació en mayo entonces en junio me dice mi marido vamos a comprarle los regalos para el día del padre a nuestros viejos vámosle se queda mi mamá con el bebé entonces mi mamá escuchaba en la cocina como que alguien arrastraba los pies entonces mi vieja viste una mujer adulta ya falleció hace dos meses un mes va a ser dos meses ahora en el once empezó váyase de acá acá no hay lugar para usted perdona tu vieja le hablaba a esa entidad que no veían usted a esa entidad le hablaba como tomate no sos de acá andate de acá ese tipo de la reprendía tal cual tal cual entonces bueno pasa eso nosotros no nos habíamos percatado que en el piso los cerámicos en una esquinita tenían una cruz y como si fuese una fecha o una hora ay 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 o sea no entendíamos eso éramos pibes teníamos 19, 20 años entonces bueno para ese momento nosotros no no entendíamos qué era lo que pasaba ah te acuerdas cuando fui a tener el bebé cuando fui a tener a mi hijo estás hablando con tu marido no? porque la gente que está escuchando está ahí con vos ok un abrazo che un abrazo gracias gracias te escuchamos hace mil te escuchábamos en el auto cuando estaba el papá del internado un montón bueno un montón de veces nos vamos al auto también a escuchar gracias todas las noches entonces bueno cuestión pasó eso de ese momento bueno cuando llegamos nos contó mi mamá todo eso de esa casa que era lo que te estaba contando cuando nació mi hijo claro yo estuve internado ocho días al segundo día de que nació el nene viene mi marido bañarse en casa o sea en la casa esa se estaba bañando y cuando se estaba bañando entre la espuma y demás abre los ojos y me dice que él vio una imagen de una mujer una anciana bueno eso lo podés contar vos una mujer mayor a ver para acercar el teléfono porque no lo escucho bien a él una mujer mayor ahí está aparece una mujer mayor como uno de unos ochenta y tantos de años todo del pelo largo así tipo medio en la cara y bien canosa ay dios pero fue un segundo fue un segundo y cuando me paso de vuelta la mano me saco el jabón de la cara ya no estaba más mamita querida ahí fue ahí fue la primera vez en esa casa que yo vi algo después bueno ahora podré contarle cuando pasé lo de la ventana que fue cuando dijimos nos vamos ah también bueno un mediodía bueno pero pasaban cosas de día en lugar de noche y demás un mediodía estábamos los dos así almorzando y estaba la ventana que daba también para el patio del costado y del fondo y la señora que nos alquilaba pasaba a tender a veces ropa la vemos que pasa y pasa el rato pasa el rato pasa el rato y no volvía entonces voy para la ventana de la habitación miro no había ropa colgada no estaba nadie le digo no no está tal persona no la quiero nombrar porque tampoco está y por respeto a la familia no 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 está le digo como que no está sale él por la puerta no había nadie pero la habíamos visto pasar para el fondo si vimos una o sea vimos la imagen de la señora rubia pelo corto mayor bueno y lo de los cerámicos en el piso nunca pudimos saber que era y nos dice una persona nunca se pusieron a pensar que podrían haber sido pasajes de la biblia y puede ser puede ser porque eran cruces era un número puntos o comas como los versículos y todo eso claro claro como a ver ahora estoy especulando pero tal vez siempre hubo una especie de embrujo de maldición en esa casa y esa gente que había escrito eso en el piso lo hizo para combatirlo para protegerse a mí me parece que sí una vez me había quedado sola también miraba intrusos cuando recién había empezado intrusos hace 23 años yo miraba intrusos había estado todo el desperote esto del corralito 2001 una cosa la otra bueno estábamos mirando intrusos estaba mirando intrusos y yo tenía una cómoda en la que tenía osos que me había ido regalando mi marido cuando era mamá esos osos cayeron todos así como si los hubieran tirado claro bueno cuestión que de rompe y raja como dicen no fuimos de esa casa de la noche a la mañana preparamos todas las cosas a la noche y a la mañana nos fuimos la señora no le gustó nada que nos fuéramos por más que quedaba el mes pago y todo no le gustó que nos fuéramos y al tiempito la terminaron demoliendo a esa casa o sea que y no la alquilar nunca más no la alquilaron y la volvieron claro olvidate había algo ahí no lo vamos a saber nunca pero evidentemente algo pasó ahí antes que generó esa maldición algo pasaba en ese lugar claro nos fuimos alquilar a otro lugar y después bueno si vinimos y construimos nuestra propia casa que nunca nos pasaron cosas fuertes pero si es como que uno tiene eso que que le pasan cosas no sé si es más sensibilidad o que claro pero lo va notando lo va sintiendo la gente dice yo me hubiera ido el primer día te dice Luciana Ruiz ahí en Instagram Héctor buenas noches saludo de Uruguay tengo historias bueno todo el mundo vivió algo parecido les quiero mandar un beso a los dos gracias por estar hoy con nosotros dale Héctor un abrazo te estamos escuchando vamos por más un beso grande chau chau vamos por más siempre gracias chau chau che me quedé impactadísimo con la historia de ellos me quedé impactadísimo porque casas embrujadas de casas embrujadas todo el mundo tiene una historia todo el mundo tiene una historia a ver quién se anima a contármela 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 el directo de la pop 4 535 42 04 hay más historias hola Héctor soy Omar de Florencio Varela y te cuento que tengo a mi hijo que juega en la primera defensa y cuenta que cada vez que ellos concentran y duermen ahí en la pensión cuando estamos jugando la play se apagan las luces se prenden y se escuchan gritos viste queda en en bosques queda eso así que bueno pasa eso ahí y cada vez que están los chicos ahí se cagan de miedo los pibes bueno te mando un abrazo y bueno espero que me pasen el audio un abrazo me voy con Graciela que está en México en Playa del Carmen hola Graciela ¿cómo te va? muy bien muy bien feliz de verte porque las veces que cuando te ibas de cuando cerraban el programa de la medianoche yo decía no te vayas porque los que vienen me aburren no te vayas oíme estás de vacaciones ¿qué estás haciendo en México? estoy visitando a mi hijo que hace 11 años vivía en México bueno te cuento los mexicanos son un amor de personas lo sé porque estuve varias veces queridos queridos en todos los sentidos qué bueno bueno Che les mando un beso y quiero escucharte si tenés alguna historia sobrenatural Graciela sí te cuento primero acá en esta casa que vive mi hijo tiene tres pisos y a mí no yo no tengo animales porque soy asmática no me gustan los animales pero mi nuera tiene seis gatos ajá yo lo que te puedo decir es que en esta casa vine y los a mí que no los quiero no los quiero no los quiero los gatos se me vienen todos a la habitación pero seis son y hace unas noches se se pelearon acá abajo y yo le dije sacármelos y no hay forma vos sabés que los saca y todos los gatos se vuelven a esta habitación me cambiaron de cuarto sí y en la otra habitación no van entonces la nena de mi hijo siempre dice en la otra habitación hay algo papá yo siento que hay algo en la habitación donde estaba la abuela entonces la nena viene acá y a esta habitación que ahora estoy yo sí no es la que estoy durmiendo la hija de mi hijo no quiere saber de nada ella siente que acá hay una presencia oíme Graciela en esa casa donde vos estás ahora que donde vive tu hijo ¿saben quién vivía antes? ¿conocen la historia del lugar? mirá vos sabés que no no es una casa muy típica porque está al final de una calle y tiene un mural gigante de los tres pisos ¿viste? ajá y no no yo le podía preguntar porque mi hijo es fotógrafo es fotorreportero y acá por el mundo sacando fotos pero bueno él sí tiene mis historias paranormales lástima que ahora no está escúchame yo te quiero agradecer la buena onda que nos tiraste y la historia que contaste y te quiero mandar un beso grande por lo que le digo a la gente que está escuchándonos por la pop que yo te estoy viendo y por lo que veo con el ventilador hace un calor de loco ¿no? Héctor sí tengo tres ventiladores estás a pleno porque hace un calor impresionante alrededor que ¿qué temperatura tendrás más o menos? ¿cómo? ¿qué temperatura tendrás? acá hay 32 grados ¡uh! te re envidio te envidiamos más ¿estás tomando algo fresco? sí mirá excelente estás tomando algo fresquito escuchándonos bueno te mando un beso grande Graciela gracias a mí ven a jugos naturales gracias beso nunca lo esperaba no sé cómo me conecté ¿viste? sos una genia te felicito te mando un beso hasta luego chau chau aquí estaba Graciela en México una fenómena conectada con nosotros quédense vamos hasta la medianoche 11 27 84 1073 la noche paranormal hasta la medianoche escuchas a Héctor Rossi en 101 5 la pop hola soy Flor de Treleuchubut un domingo a la noche entre las 21 y 30 y 22 estábamos con el padre de Minén en un terreno baldío cerca de casa estábamos pasando a los perros el azuperro y yo a mi perrita era una noche de luna y estrellas recuerdo que había cielo despejado algo de viento y algo de frío se escuchaban gritos alegres de risas una joda en una casa cercana al barrio todo parecía normal hasta que en un momento se escuchó algo y mi perrita empezó a ladral yo giro, miro veo algo blanco con vasos largos cabeza pequeña que me miraba atrás de él se asomaba otro nos miraban fijamente yo curiosa no me quería ir del lugar uno de ellos tenía una luz naranja en su mano que se disolvía en el aire como lava brillante ahí el padre de mi hijo me dice vamos, vamos yo volví de regreso no estaba asustada hubiera preferido quedarme no nos siguieron yo me fui porque la persona que estaba conmigo se asustó bastante no miré para atrás al otro día volvimos buscando alguna señal alguna ceniza algún rastro pero no había nada a los días de lo ocurrido busqué en google y encontré algo parecido a lo que vi vigilantes nocturnos de eso se trata les mando un abrazo espero que cuenten mi historia hola mi nombre es Silvina soy de Tizengó y estoy ahora volviendo de la facultad a mi casa escuchándolos como todos los lunes y jueves cuando vuelvo a la facultad y alguna otra vez que vuelvo a la facultad y realmente me encanta escuchar como que me transporto a otro plano bueno y escucho y hay un montón de cosas que me llaman de eso porque son realmente parecidas algo que a distintas cosas me pasó una bueno te quiero contar que mi papá en el 14 de junio del 80 se sentía muy mal bueno el 15 era el día del padre y se fue a dormir como una siesta tardía para descansar y poder despertar el día del padre bueno ya festejándolo mi mamá lo fue a despertar a las 10 y media 11 de la noche y mi papá no respondía en eso mi hermana una de mis hermanas se fue a la habitación que era la habitación de al lado y dice mi mamá que mi hermana cuando le prendió la luz vio que mi papá había fallecido y mi hermana jura y perjura que jamás la luz de la habitación y fue bueno ahí cuando mi mamá dice que fue cuando vio que mi papá había fallecido es el día de hoy que mi mamá está convencida de que mi hermana prendió la luz y mi hermana jura y perjura que no prendió la luz yo realmente creo que no prendió la luz y que bueno es esa luz que iluminó el lugar y que que mostró que mi papá había fallecido Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, muchos años después, soñé con mi papá, ya fallecido, que él me dijo, que esto también lo comentaron alguna vez en el programa, en el sueño vino y me dijo que si alguna vez yo quería hablar con él, me pusiera frente al espejo, un espejo de un ropero de mi abuela y que hablara con él como si estuviese ahí. Y en ese momento me asusté, pero siempre lo tuve muy presente y bueno, siento que varias veces me ha visitado en sueños y me ha traído mucha paz. Bueno, me encanta el programa, me encanta, me encanta y me encanta volver a mi casa escuchándolo. Éxitos, ¿eh? Nos seguimos viendo, escuchándonos, seguimos viendo, los sigo escuchando cuando vuelvo a mi casa. Besos. Gracias, besos para vos también. Diez y media de la noche. Ella es medium, tarotista. Es Fabiana Aquini, está en vivo con nosotros. Hola, Fabiana, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todos, a todos los oyentes. Bienvenida, bueno, oíme. Primero quiero decirte e invitarte a que des maneras de contacto, como hace la gente, para consultarte, para seguirte en Instagram, arroba aquí en F, de Fosforo, arroba aquí en F. Pero, ¿dónde más te encuentran? Sí, en mi canal de YouTube, que es Fabiana Aquini Oficial. Ahí se suscriben, me dan like, activan la campanita y van a recibir un montón de todas las actividades nuevas que estoy haciendo. Está muy bueno, así que les va a servir y les va a ser muy útil. Y mi WhatsApp, que es 1162-517440. Bueno, dicho todo esto, vamos a compartir un fragmento de la entrevista que dio Miriam Lanzoni a propósito de la casa que le compró a Georgina Barbarossa. No solo porque tuvo, para decirlo mal y pronto, quilombo con Georgina por el estado de la casa, según lo que cuenta Miriam, sino también porque vivió eventos paranormales ahí. Vamos a escuchar un fragmento de la nota que le dio al programa de Julieta Camaño y Lourdes Sánchez en C5N. Escucha. Nunca fui amiga, pero sí tenemos una persona en común, muy cercana a las dos, que fue quien me presentó. Y también por esas cosas, además. Porque cuando comprás la casa sabías que era de ella, ¿no? Sí, obvio, me junté. Además, no tengo nada para decir de ella como persona, ni todo lo contrario, ¿entendés? Entonces, por ahí yo era malentendido. De hecho, no te llueve más. No, no, no. Ya está. Hay fantasmas. Cualquier cosa me voy a la UEN. Sí, hay, 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 hay. Bueno, a veces. Aportes y ahí sí apareció. Sí, y no, no, sí es nada porque a mí me pasaron cosas esta semana también en casa. ¿Qué te pasó, Lu? Se me caían las frutas. Para, Lu, es el barrio entonces. Apareció. Ay, es el barrio encantado. Pero yo siento, la verdad, yo soy muy perceptiva en esas cosas y yo siento que lo mío es bueno. O sea, a mí no me generó miedo ni nada. Bueno, mira, a mí me hace, antes de pandemia, yo empecé a tener aportes. O sea, fotos. Sí. A veces no lo cuento porque la gente se asusta con esto. ¿Fotos de qué? Disculpame. Fotos. ¿Te aparecen fotos? Fotos. Y todas tienen que ver con otra época. Y las tres primeras fotos estaban vinculadas como a, o había una que estaba una mujer en un estudio con auriculares y decía aire. Otra, un señor con un guión en un lugar como de rodaje. Todo de los ochentas. O sea, yo me mudé a esa casa de cero. No había nada. ¿No sabían cosas de Georgina? No, 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 porque la casa estaba pelada. Aparte, yo entramos en obra. Estuvo un año y medio vacía. Ah, listo, listo. Además, como cosas recurrentes de una misma época y con una temática. Estás relacionado también con lo tuyo, ¿no? La televisión, el teatro, el guión. Era, no, pero no será que vos trajiste. No, chicos, es algo, es algo bueno y es una señal. Yo también empecé a sentir eso. Y en conclusión, ahora en diciembre filmé una peli de mía, de la historia de mi mamá. Bueno, un fragmento de la entrevista que dio hablaba de señales, señales y eventos paranormales. Yo te quiero preguntar, más allá de este caso puntual de la casa de Georgina, las casas. Hay una frase que a mí me queda siempre resonando, que es, las casas conservan memoria, las casas tienen memoria. Uno se muda, uno alquila un departamento, una casa, lo que sea, o compra. ¿Hay que hacer algún tipo de limpieza antes de habitar? Vos sabés que está buenísima tu pregunta, porque sí, las casas tienen memoria y tienen historia. Esa memoria es la historia que viene detrás, por distintos factores de la vida. Y siempre hay que limpiarla antes de entrar, siempre. ¿Y cómo lo pueden hacer caseramente? Algo, vos sabés que resulta que me enseñó mi abuela, un pimpollo o una rosa blanca. Vos le tirás en los rincones, en forma de té, en las esquinas, dentro de la casa. Le tirás un poquito de agua bendita y vas a deshojar esos pétalos del pimpollo o la rosa. Y los dejás en cada esquina. Durante dos o tres días tienen que quedar ahí. No lo barres, los dejás. Y eso te va a ayudar, siempre que sean color blanco, color rosa, esos colores pasteles. Eso te ayuda muchísimo, sí, porque te da energía. Vas limpiando caseramente, pero siempre hay que hacer una limpieza antes de entrar. Ahora, supongamos el caso de un montón de gente que nos está escuchando en vivo a las 10 de la noche, 36 minutos, este lunes. Y dice, mirá, estoy escuchando a la noche paranormal, Héctor, Fabiana. Y yo vivo en esta casa hace un año, dos años, tres meses, lo que sea. Y yo percibo, desde que llegué acá, que venía. Con mi pareja nos llevábamos bien, ahora vivo peleando. Con mis hijos, a mis hijos, no sé, te pongo ejemplos. Él les iba bien en la escuela, ahora todo mal. Mis mascotas viven enfermas. La veterinaria de guardia y todas estas cosas que empiezan, esa racha horrible, que la persona que nos está escuchando puede darse cuenta. Loco, esto es desde que vinimos a vivir acá. Antes no nos pasaba estas cosas. Bueno, ¿qué se hace cuando la persona ya está viviendo, no hizo la limpieza previa y empieza a sufrir estos eventos? Cuando pasa esto, recurrir a alguien que lo sepa hacer, que lo haga, que tienen que limpiarlo sí o sí. ¿Por qué? Porque las vibraciones empiezan a bajar. Entonces hay que elevarlo a una vibración máxima para que pueda sacar esa energía negativa y que vibre alto, vibrar alto. Entonces esa casa necesita eso. Muchas veces cuando vos vivís o te mudás a un lugar nuevo, esto también es importante, y dejaste el lugar anterior, el lugar viejo, por así decirlo, tenés que limpiar ese lugar que estuviste ahí antes de mudarte, porque arrastrás todo, como digo yo, la mugre. No la mugre de suciedad, sino la mugre energética. La arrastrás. Entonces pasa esto. Casualmente hoy tuve un caso que pasaba esto, ¿sí? Que en la casa están viviendo, de repente les iba muy bien, muy bien, pero de golpe se cortó todo. Se les rompían los electrodomésticos, sus hijos vivían enfermos, ellos vivían peleando, y esto no pasaba. Entonces cuando pasa esto, no es porque, a ver, pasó, porque tuvo que pasar, no. Es porque son energías, gente que no te quiere dar bien. Entonces, ¿qué hacen? Hacen trabajos con la mente, Héctor, con la mente te la mandan a hacer, te lo hacen. Entonces es importante limpiar, vibrar energéticamente, sacar esa vibración baja y elevarlo a la vibración alta, para que todo esto se vaya. Bien. Oíme, Fabiana, y una vez que se hace esta limpieza, ¿cuánto, esta es la pregunta que a mí me hace la gente, eh? ¿Cuánto tiempo después empezás a ver o a notar la diferencia? ¿Cuándo se destraba lo malo? Bueno, a ver, cuando vos limpias verdaderamente un lugar, una casa, una fábrica, lo que sea, si lo haces bien, automáticamente eso se limpió, ya está, se fue. Entonces vos, siempre al limpiar, en este caso cuando voy yo a limpiar un lugar, se abre todo, para que circule el aire. Entonces cuando yo voy limpiando y sacando, se van las entidades, las oscuridades, entonces tenés que abrir. Cuando vos abrís las ventanas, eso tiene que circular por lo menos dos o tres horas. Cuando me fui de este lugar, ya automáticamente vas a sentir, es increíble, pero sentís otra vibración, sentís otro olorcito, sentís esa paz que necesitas y te vas a dar cuenta día a día. Esto es día a día, te vas a dar cuenta porque se te hace apertura de caminos. Te van abriendo los caminos, entonces de repente se te rompía todo y vas a empezar a normalizarte y te vas dando cuenta día tras día cómo las cosas se van transformando, modificando de lo negativo a lo positivo. Transformar, que es una palabra que me encanta porque para mí tiene mucha espiritualidad y mucha energía. Es Fabiana Akin y está en vivo con nosotros. Fabiana, el próximo miércoles volvemos en vivo, el jueves también vamos a charlar con vos, te siguen en arroba Akin F, arroba Akin F y repétime, canal de YouTube y WhatsApp. Bueno, mi canal de YouTube, Fabiana Akin Oficial, ahí se suscriben y mi WhatsApp 11-6251-7440, que todos los que quieran consultar, que lo hagan a través de WhatsApp, que yo les respondo a todo el mundo. Gracias Fabiana, te mandamos un beso. Gracias Héctor, un beso grande, mucha luz para todos. Beso para vos, este aplauso es para Fabiana Akin en vivo en la noche paranormal. Chau chau, 22 con 40 minutos. Hoy comimos gracias a Rincón Norteño, empanadas tucumanas de rechupete, pero también tienen pizza a la piedra, comidas regionales en temporada de invierno, además humita en chala, tamal, locro, lentejas. Busca la sucursal más cercana y pedí directamente online en www.rinconnorteno.com.ar www.rinconnorteno.com.ar Síganlos en Instagram, arroba Rincón Norteno. Acá te dejo la etiqueta. Tengo que mandar un saludo más. Cortá y hacemos otro video, por favor. Gracias, te aplausos para Rincón Norteño. Bueno, gracias a Camila de arroba el show de la pizza Nesa, arroba el show de la pizza Nesa, pizza Nesa gigante, con papas, un kilo de papas, con cheddar, con verdeo, con de todo. Y vos podés elegir entre 10 o más sabores para la pizza Nesa, que es una milanesa gigante hecha pizza. El show de la pizza Nesa, Camila, este aplauso es para vos. La siguen en Instagram, arroba el show de la pizza Nesa. Llegó el momento. Ya estoy listo, ya estoy listo, ya estoy lista para la Historia Central Estreno. No, numeral La Noche Paranormal. Suban el volumen. Historia Central. Estreno en el aire. Llegó el momento. Subí el volumen. Acomódate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata la Historia Central de La Noche Paranormal. Esta es la Historia Real de Fotografías Diabólicas. En primera persona. Ante todo, gracias por la recepción de mis palabras. No solo es difícil para mí recordar puntualmente sucesos ocurridos a inicios de la década del 80. También está la naturaleza de los hechos. Hace siete años estoy retirado. Ejercí durante mucho tiempo en la policía científica. En el rol de fotógrafo. Hasta ese entonces, había sido testigo de todo. Pensaba que lo peor había sido ver las partecitas de una criatura dentro de un lavarropas. Abandonado. En la matanza. Nada se compara a esa fría mañana que tuve que ir hasta Bragado. Me habían avisado del hallazgo de un cuerpo en un descampado. Sinceramente, esa semana yo venía mal. Había terminado una relación de años justo antes de casarme. Tenía deudas. Hubiese pedido licencia, pero mi trabajo era mi pasión. Llegué al lugar del crimen. El pasto estaba húmedo. Me acuerdo perfectamente cuando crucé la cinta policial. El ambiente mutó, como si el aire se volviese denso y costase a respirar. En el suelo, yacía el cadáver de una mujer. Me llevé las manos a la cara cuando me agaché para observar mejor. Me habían cercenado ambos brazos, piernas, y la cabeza y los ojos. No estaban en las cuencas. Pero fue otra cosa lo que me puso los pelos de punta. Generalmente los psicópatas descartan los pedazos de cuerpo, o los queman o a veces entierran. Esto era un crimen ritual. Las secciones del cuerpo estaban cortadas en su lugar, pero separadas a centímetros del cuerpo. Y en cada espacio había una vela roja, cinco en total. También había cenizas en el pecho desnudo. No pude hallar otra cosa en el lugar. Saqué las fotografías pertinentes. Luego las revelé. Entregué como parte de la causa. Pensé que mi trabajo estaba concluido, pero iban a pasar cosas extrañas. En principio no quise adjudicar nada paranormal a los sonidos raros que escuchaban en mi casa por la noche. A esas sombras extrañas en la pared. Pero era señal de lo que iba a venir. Habrán sido dos meses después. Me tocó fotografiar el frente de una casa donde había sido acribillada una persona. Cuando revelé las fotos, noté algo extraño. En una de las ventanas de la casa se reflejaba una cara distorsionada, con ojos en blanco. Aquello pudo haber sido causado por una multitud de factores. Sinceramente no le vi importancia, pero sí me llegué a sentir extraño. Pensaba que era cansancio, sobre todo por cómo venían mis temas personales. Me costaba dormir. Me despertaba en medio de la noche agitado. Por esa razón, pedí licencia de un mes. Fui a la costa con mi hermana y su familia. Todos sabían de mi pasión por la fotografía, más allá de mi labor profesional. Entonces, fui con mi equipo completo para las susodichas vacaciones. Volví a mi casa más liviano. Medí a la tarea de revelar las fotos. Entonces lo vi. Era solo en una foto en la que estaba mi familia en la playa. Asomándose por detrás de unas rocas. Era clara la imagen de un rostro de color blanco con los ojos desviados y dientes amarillos. No me importa si esto resta credibilidad a mis palabras. Desde ya, quiero aclarar que quemé esas fotos. Las otras que voy a comentar y las demás son parte de causas judiciales. No me importaba realmente lucrar con lo que pasaba. La intranquilidad me acechaba. Durante una de esas noches de insomnio me levanté para buscar agua. Mi perra solía dormir en el sofá del living. Ahora la había encontrado bajo mi cama. Fui allí. No vi nada. Pero sí quise tomar una foto. Al revelarla al día siguiente, me temblaron todos los huesos del cuerpo. En la ventana, desde el lado de afuera, se prendían del borde tres dedos blancos, como los de un cadáver, con uñas largas. En mi trabajo pasaba lo mismo. Una vez me tocó sacar fotos del cuerpo de una persona que se había arrojado de un quinto piso. Al revelar dichas fotos, sentía que algo me incomodaba. Era en el balcón. El lugar del que había asaltado esta persona. Tuve que usar una lupa y entonces lo vi. En un edificio lejano, se veía medio cuerpo de esta figura blanca, deforme y con ojos rojos. La locura, al menos, no era mi mayor miedo. Varios colegas fueron testigos de lo que pasaba en las fotos que yo sacaba. Había uno que no me creía. Una mañana había que ir hasta el muro lateral exterior de un cementerio. Allí habían apuñalado a una persona. Los dos sacamos fotos. En las de mi colega se veía lo esperado, pero en las niñas pudimos ver brazos asomándose por el muro. Mientras más de esas cosas veía en las fotos, peor me iba sintiendo. Nunca más quise sacar fotos dentro de mi casa. Pero no dejaron de pasarme cosas horribles. Una noche mi perra vino chillando desde el living y saltó a mi cama. La miré a ella. Después miré al pasillo por donde se oían pisadas. Así como Pancho por su casa. Pasó caminando algo de color blanco con articulaciones largas y escuálidas. No pude ver la cara, pero al otro día vi que a mi perra le pasaba algo. La revisé y encontré una quemadura en su lomo. La llevé al veterinario. Al revisarla me dijo, Señor, esto es una quemadura. Si su perra no salió de la casa y alguien la hirió, se apoyó contra algo. Algo que abrazó su piel. Le mentí diciendo que sí se me había escapado. No vaya a ser cosa que pensara que era un maltratador. Dicen que los animalitos nos cuidan. Mi perra tenía 10 años. Estaba como un cero kilómetro, pero desde que pasó todo esto comenzó a ponerse mal. Se quedó ciega de la nada y falleció a los pocos meses. Quedé solo en mi casa. Las apariciones fueron de mal en peor. Una noche me desperté al sentir que me estaban zamarreando y una peste como de agua de cloaca me quemaba la nariz. Otras veces me estaba afeitando y esas siluetas blancas pasaban caminando reflejadas en el espejo. Lo peor que puedo recordar es cuando tuve que fotografiar un accidente ferroviario en San Justo, en 1984. Me acuerdo que todos me miraban intrigados de por qué yo parecía sacar fotos de más. Ya les voy a explicar por qué. En nuestro laburo generalmente se consiste en buscar la luz, un buen ángulo, y tomar la foto. Todos veían que yo, sin moverme, sacaba tres o cuatro fotos en la misma posición de la misma cosa. Eso fue porque descubrí que no en todas las fotos salía eso que yo veía. E entregué las fotos normales y las otras las quemé, que salían las otras, las partes de cuerpos, en las vías. Esos seres de blanco agachados mirando los restos. Hasta recuerdo una foto donde uno estaba como queriendo agarrar un pedazo de mano. Una llamada me hizo caer en la cuenta de lo que estaba pasando. Un colega me comentó del caso que lo inició todo. Atraparon al enfermo ese satánico, el que mató a la chica. ¿Sabes qué dijo? No saben en qué se meten los que interrumpieron el ritual. Van a estar malditos. Inmediatamente después de eso, hablé con un sacerdote. Mediante oraciones, me hizo una limpieza. Esto es lo que él me explicó, por las cosas que me venían pasando. Yo estaba muy débil, no solo emocionalmente, también energéticamente. Mi trabajo implicaba más que ir a ese lugar. Era estar observando todo. La maldad de la zona y el ritual se me terminó pegando. Lo que salía en mis fotos eran seres de otro mundo, no muertos, no almas en pena, seres extraños, quizá demonios. La verdad es que nunca más volví a ver cosas. Las oraciones me limpiaron por completo, pero sí, pude enterarme que al menos dos policías que estuvieron en la escena se terminaron suicidando. Años más tarde, por suerte tampoco me tocó volver a fotografiar algo parecido, pero hasta antes de mi retiro, me quedó un poco la espinilla una y otra vez. Revisaba con una lupa cada parte de la imagen revelada, como esperando ver algo que no sea de este mundo. Quedaron para siempre en mi mente las imágenes de aquellas fotografías diabólicas. Esta historia es real. Buenas noches, queridos Héctor y Mona. Les quiero contar lo que me pasó el primero de enero del 98. Me levanté y estaba limpiando cuando saqué la basura. Veo a mi vecina que vivía en ese momento a 30 metros. Me invita a tomar mate con ella y le hago seña que en cinco minutos iba. En ese preciso instante, se levantó un viento tremendo. Empezaron a pasar las vacas porque es zona rural. Atrás de ellas venía un hombre de traje negro, galera y bastón muy elegante. Me miró, pero no tenía rostro. Todo pasó como en cámara lenta. Y cuando se alejó, mi vecina me preguntó ¿Quién era ese hombre? Yo le dije creo que es la muerte. A los pocos meses falleció el sobrino de mi vecina. Él lo había venido a buscar. Soy Blanca de Bernal. Hola, buenas noches. Me llamo Camila. Los escucho desde Salta. Quería contar mi historia. Bueno, yo vivía en un barrio en Moreno, en Buenos Aires y se cortó la luz. Mi pareja se va a trabajar y cuando se va a trabajar me dice bueno, acá te dejo una linterna. Dice, por si te querés ir al baño. Bueno, le dije yo. Se va. A los 10 minutos escucho así, literal, Camila venía y la última parte no le entendía. Yo digo, este se fue y me está boludeando. Bueno, no le di bola. Pasaron 10 minutos más y escucho, Camila venía. La última parte también de vuelta no le entendí. Bueno, en eso lo llama a mi pareja y le digo, ¿me estás boludeando? dale. Y me dice, no, yo ya me fui hace rato, yo ya estoy por la autopista. No saben cómo me costó dormirme ese día del miedo. Todo apagado y encima que escuchaba que me llamaban. Cuando te llaman por tu nombre es algo muy malo. Muy buenas noches. Cuando era chica, tenía 6 años, dormía con mis padres. Cuando siento de repente en la madrugada que me toca una mano toda mi cara. En ese momento abro los ojos y no había nada. Hasta mi adolescencia nunca más volvía a dormir en forma recta mirando hacia arriba. Hoy tengo 22 años y cada vez que duermo mirando al techo tengo parálisis de sueño. La radio está genial. Soy Juliana de Montegrande. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. hay historias reales. Estás en la noche paranormal. super 3 de julio, super día del locutor. gracias a todos y a todas por la cantidad de saludos que me están mandando, que nos están mandando, mona querida. gracias, de verdad. Es afecto puro. No sé si se puede llegar a... Ya lo decía al principio del programa, pero permítannos hoy ser un poquito autorreferenciales. No sé si se puede transmitir lo que sentimos nosotros haciendo el programa, estando al aire, con la noche paranormal, pero también con cada cosa que hacemos, ¿no? Realmente, yo hoy subía un posteo a Twitter y ponía que la locución es la profesión más linda de todas. Para mí, obvio, ¿no? Una persona me decía no hay otra así, obvio, no te vas a morir de literalidad. Es una manera de decir, de demostrar el amor que uno le tiene a esto que hace. Pero yo no estudié locución para ser mejor que otros colegas haciendo lo mismo. A mí no me gusta. Hoy, de hecho, me llamaron de varios lugares para entrevistarme. Les pido disculpas porque no pude darle bola a nadie. Realmente, después de una semana bastante estresante que tuve con la ida de intrusos, obvio, fue muy movilizante. Por suerte, soy bastante desapegado. Ya está. Pero la semana pasada fue heavy porque se me mezclaron un montón de emociones, ¿no? Así que no pude prestar atención a nada. El sábado quise desconectarme. El domingo vinimos ayer acá a la radio a hacer el especial. Así que estuve muy metido con la noche paranormal. Cosa que les agradezco a todos porque salió espectacular. Le quiero agradecer también a las autoridades de la radio por sus palabras. Gracias de verdad. Probablemente el primer domingo de cada mes hagamos transmisión con cámaras. Es todo un laburo agregar las cámaras para la noche. Por eso les quiero agradecer a la radio y a Julia que estuvo ayer en vivo acá con nosotros poniéndonos al aire el stream. Vamos a estar todos los domingos en vivo de domingo a jueves con la noche paranormal pero el primer domingo de cada mes lo vamos a hacer con cámaras. Así que ahí nos vamos a volver a ver. Pero les decía yo no estudié locución para ser mejor que otros colegas haciendo lo mismo. Yo estudié locución para ser único para ser diferente para que mi esencia estuviese al aire. Estudié para tener herramientas y poder comunicar mejor pero no para ser mejor que otros por eso cuando me preguntan cuando me proponen comparar colegas comparar a colegas no me gusta cuando alguien me dice soy el mejor que soy el mejor o que soy el peor tampoco me gusta no me gusta compararme con los demás. Yo estudié esto insisto no para hacer mejor lo que otros ya hacían. Yo estudié locución para ser yo fin y lo logré así que les quiero agradecer a todos hoy puse un posteba ahí nada les mando un abrazo a todos ustedes por la buena onda que nos estuvieron tirando hoy. Héctor y Mona soy Ailín de Bécar nunca vi ni sentí nada pero sí tengo dos gatas que hace años de vez en cuando se quedan mirando fijo el mismo lugar hacia la pared del lado de una escalera que lleva al entrepiso de arriba en mi casa cuando miran hacen un sonido con la boca como cuando ven un pájaro yo no veo ni escucho nada pero estoy seguro que algo hay Héctor, Mona tengo una experiencia relacionada a la parálisis de sueño fue en el año 2015 me despierto en mi habitación la hora 3 y 33 escuchaba en la escalera de mi habitación algo que subía y bajaba en plena oscuridad sin errarle a sus pasos y solo llegaba al sexto escalón y volvía a bajar pude girar un poco la cabeza y ver una figura delgada y oscura a la noche estaba golfeteando la cerámica del piso con lo que creo eran uñas del mismo color saludos esta historia es real 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal ahí podes escribir tu historia paranormal y la leemos podes enviar un audio tomate un par de minutos relata tu experiencia sobrenatural y sale al aire 11 27 84 1073 Héctor te cuento la historia que le pasó a mi hermana en Moreno ella estaba con su novio y su perra ya era de noche tenían que ir a prender la luz del patio cuando los ve yendo a su novio y la perra los empezó a seguir hasta que en un momento paró y se dio vuelta para volver adentro cuando entra ella asombrada dice ¿cómo entraste tan rápido? si te vi en el fondo él le dice yo nunca fui al fondo me quedé acá con la perra saludos desde San Luis Héctor y comunidad paranormal ¿cómo están? soy de Paraná entre ríos me llamo Silvina tengo una historia para contar no sé si llamarla paranormal esto pasó esto pasó en 2021 cuando apenas empecé a andar con mi novio es algo que vivió él pero lo cuento yo anteriormente en 2020 falleció mi querida abuela murió de cáncer para ese entonces yo me hablaba con él y le comenté que mi abuela murió ya en 2021 cuando nos conocimos en persona y empezamos el noviazgo él venía a mi casa los fines de semana a la noche un día estábamos afuera tomando algo estábamos solos estaba todo apagado dentro de mi casa ya que los demás dormían en un momento me dice voy al baño bueno yo me quedé afuera esperándolo yo noté que él después de eso volvió medio raro pero no quise cagar el momento así que no dije nada días después me confesó que algo a él lo inquietaba me dijo me parece que esa noche la vi a tu abuela cabe aclarar que yo nunca le describí a mi abuela o sea nunca le dije cómo se vestían y mucho menos las cosas que hacía en mi casa ya que no era algo importante de contar le digo ¿qué viste? espero que no me esté jodiendo porque es algo muy delicado y con esas cosas no se juega además mi abuela era algo muy sagrado para mí pero él me dice no, te lo juro que no y me empieza a contar lo que vio me dijo que cuando salió del baño esa noche la vio a ella de espaldas y que estaba como rodeada de luz ahí es cuando me la empieza a describir físicamente cómo estaba vestida yo me largo a llorar porque la describió con el tipo de vestimenta que ella siempre usaba de entrecasa le digo ¿qué más viste? con lágrimas en los ojos me dice la vi que estaba agarrando cosas del mueble y las cambiaba de lugar ahí me largué a llorar peor porque ella tenía la manía de hacer eso siempre pasaba agarraba adornos o algo y los cambiaba de lugar y bueno obvio le creí ya que como te dije Héctor nunca le conté esas cosas luego de eso me dijo que ella le sonrió se dio vuelta y siguió con lo que estaba y desde ese día no me puedo olvidar de lo que me contó Héctor esta es mi historia muy buena la radio son genios esta historia es real ¿qué haces Héctor? buenas noches ¿cómo estás? nada te mandaba este audio para contarte lo que pasa en mi casa en resumidas cuentas todas las noches mi perra que duerme con nosotros en la habitación tipo 2, 3 de la mañana se pone a ladrar asustada hacia la puerta de la entrada de la casa digamos sin bajarse de la cama o sea como con miedo a lo que hay ahí ha pasado que bueno el marido de mi abuela es Zumbanda no conozco mucho la religión no sé cómo funciona así que no juzgo ni critico pero él dice que nos manda un espíritu para que nos cuide todas las noches tanto a mi abuela como a mí y a mi pareja que vivimos todos en el mismo terreno digamos y nada todas las noches mi perra ladrando y la otra noche yo me desperté y cuando vi hacia la ventana vi a una señora una chica digamos de pelo negro labios negros mirándome y riéndose como que se reía de mí nada eso es lo que sucede en mi casa te mando un abrazo enorme y te diría que la radio está buena pero la verdad que a veces la paso muy mal yendo por la ruta en la noche solo y escuchando historias la paso fatal un abrazo enorme Héctor 11 27 84 1073 hola Dani buenas noches ¿cómo te va? hola buenas noches ¿cómo estás? bien ¿de dónde sos vos? de bueno vivo en Paraná soy de Chubut pero estoy viviendo hace varios años acá en Paraná entre ríos bueno bienvenida oíme ¿y la historia dónde te pasó? en Buenos Aires a ver te escuchamos bueno es un poquito larga pero bueno este me pasó que fue un atardecer más o menos estaba en la casa con mi mamá era chica tendría unos 13 14 años y yo tenía una figura de un Jesús agachado rezando con las manos los dedos entrecruzados apoyados este sobre la frente y bueno este estábamos las dos solas y cuando yo me disponía para ir hacia mi habitación escuché como unos ruidos y me encuentro que la imagen me estaba mirando por supuesto ¿la imagen de Cristo? la imagen de Cristo ay 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 y me di la vuelta obviamente me re asusté la llamé a mi mamá y bueno nada me dice bueno quedate a dormir conmigo no pasa nada bueno este pasó al otro día se vuelven a sentir más ruidos y decidimos llamar a un muchacho que era como un tipo medio este y empezó a contarme de que ahí habían fallecido varias personas esa casa nosotros la habíamos comprado la estábamos alquilando perdón no habíamos comprado la casa que compramos y habían fallecido muchas personas o sea había demasiados como entes y bueno a mí se me hacía bastante difícil creer todo eso yo nunca fui de 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 creer en esas cosas hasta que bueno me empezaron a suceder cosas muy extrañas y bueno fue que siguieron en este en todo en todo este tiempo mi papá estaba de viaje mi papá estaba fue casco azul en el ejército y sucedió que le dieron el pase acá a Paraná y cuando logramos viajar las cosas cesaron hasta que un día de la nada este yo me voy a dormir y en el medio de la madrugada me encuentro con que toda mi habitación estaba toda vuelta yo me encontré con que estaba todo fuera de lugar y bueno no 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 fue muy loco pero bueno yo lo cuento y nadie nadie me lo cree en fin si vos crees yo justo estoy trabajando me conecté por error bueno tranqui tranqui en otro momento o si no me mandas un audio de whatsapp y me completas la historia ¿te parece? dale si 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 no tengo el whatsapp no se donde tengo que ir bueno ¿tenés para anotar? si por supuesto y lo digo al aire también 1127 ahí te atiendas está laburando la verdad 1127 84 si 1073 mandame 1073 perfecto gracias Dani te mandamos un beso gracias hasta luego chau chau que locura lo que estaba contando más allá de que seguramente nos va a mandar un audio de whatsapp completando la historia estaba trabajando lo que relató es que a mí me pasó algo parecido no tan paranormal pero se los cuento tal vez es un detalle que los los invita a ustedes te invita a vos a contarme una historia y yo les conté acá les relaté que durante muchos años de la vida formé parte de Acción Católica de grupos de la parroquia San Ramón e hicimos un montón de campamentos de retiros vos sabés que fuimos a una casa de retiros en Flanderia en la localidad de Flanderia no me acuerdo no me pidan datos no me acuerdo de nada me acuerdo que era en Flanderia y en esa casa de retiros había muchas imágenes de Cristo de Jesús había una en particular que te lo juro te lo prometo al aire te lo aseguro movía los ojos vos pasabas por adelante de la estatua de la imagen de Cristo y te seguía con los ojos alguien de ahí nos había dicho que los ojos tenían un proceso de pintura con un efecto que algunos cuadros también lo tenían sobre todo en la década del 80 que estaba hecho a propósito que generaba ese efecto de seguimiento de la mirada pero lo único que importa acá es que esa imagen no tenía ese efecto como tantos chicos que habían hecho retiros contaban que se veía que lo seguía con los ojos en algún momento bajaron la imagen y no tenía el efecto en los ojos o sea su gestión o algún evento sobrenatural yo lo vi posta yo lo vi la sensación de que te estaba mirando y acá se abren otras alternativas sobrenaturales porque que sea una imagen sagrada no significa que sea algo bueno porque muchas veces sabían ustedes esto como hacen los como hacen los los satanistas la gente o la gente que hace magia negra para hacer el daño muchas veces en un objeto que parece sagrado colocan la maldición por eso a veces aquí me han contado de personas que reciben una imagen de Cristo pero que adentro tienen la imagen de Baphomet es como una mamushka ¿viste? las muñecas que adentro tienen otra cosa bueno prestemos atención también de donde viene el regalo 11 27 84 1073 11 27 84 1073 hay más historias hola Héctor buenas noches puede ser que estas apariencias que la gente ve para la Umbanda por ejemplo las manifestaciones que ven de Jesús viste que la Umbanda que haga aparición los Yalá que es el dios de la Umbanda que representa a Jesús o a los dioses puede ser que ven o eso cuando ven fantasmas y esas cosas desapariciones puede ser en la Umbanda se llaman Eum que son los muertos los difuntos y bueno y la sombra que la gente ve también en la Umbanda la Kimbanda que es una religión que adoran al diablo ¿no? Yu da y siete sombras o da sombras es la sombra o sea esas son las gente que aparecen voy ahora con Mirta hola Mirta buenas noches ¿cómo te va? hola buenas noches Héctor bien bien bueno te cuento mi historia por favor te quiero preguntar de dónde sos porque te escucho una tonada soy de San Miguel provincia de Buenos Aires ah mira pensé que eras del norte de Salta por ahí bueno adelante te escuchamos no no bueno yo ahora tengo 45 años esto pasó cuando yo tenía 8 tenía una hermana de 16 años y había un hombre un vecino que estaba enamoradísimo de ella y y fue y le pidió la mano a mi mamá porque antes se usaba antes se usaba tal cual exactamente y este muchacho tenía más o menos unos 28 años entonces mi mamá no estaba de acuerdo con la relación porque mi hermana era muy chica para este hombre entonces no sé pasaron dos meses no no me acuerdo bien el tiempo y viene mi hermana diciendo que estaba enamoradísima de este hombre le dice a mi mamá que acepte la relación porque ella estaba enamoradísima de este hombre que lo acepte y bueno mi mamá no podía ir en contra de mi hermana entonces aceptó la relación después o sea en contra perdóname tu vieja en contra de su propia voluntad por tu hermana lo acepta este tipo este pibe claro sí mi hermana mi mamá no aceptaba la relación porque era muy chica ella y él era muy grande y pasaron unos meses y vino a ella a decir que estaba enamorada de él y él vino otra vez a hablar con mi mamá y mi mamá aceptó la relación bien a todo esto pasaron los años ellos se casaron y no se llevaban bien después del año de casado ya no se llevaban bien ellos entonces vino mi cuñado y le dijo a mi mamá que lo tenía que ayudar con mi hermana pero antes de ayudarla de ayudarlo él le tenía que contar algo que hizo ya me está ya me está se me puso la piel de gallina real con lo que estás diciendo y no sé para qué lado vas a ir entonces le dice yo cuando Marta Marta se llamaba mi hermana se llama perdón vine a pedirle la mano a su hija a usted me rechazó yo fue una curandera la curandera esta él le comentó el caso que mi mamá se oponía a la relación con mi hermana y la curandera la curandera le dijo pasame una foto de ella si vos estás enamorado pasame una foto de ella bueno él fue al colegio la buscó a mi hermana le sacó una foto no re loquito re loquito el chaboneste no sé cómo hizo no me preguntes porque no sé cómo hizo y le llevó la foto a la curandera esto le contó él después de 4 o 5 años a mi mamá porque ellos se llevaban mal claro la diferencia de edad mi hermana salía la noche a él no le gustaba y todo eso bueno una chica joven y le dijo la curandera vení el viernes viernes a buscar un paquete que yo te voy a dar fue el viernes a buscar ese paquete y le dijo plantalo en el fondo de tu casa si tenés una higuera o una planta de laurel él le dijo no tengo ni higuera ni laurel pero tengo un limonero y le dijo bueno plantalo debajo del limonero listo le plantó debajo del limonero volvió a esta señora dice él y le dijo en 15 días vas a tener lo que querés y según él pasaron 15 días y mi hermana fue y lo buscó que locura a todo esto él le vino a pedir ayuda a mi mamá para ir a desenterrar este paquete del fondo de la casa de él fueron lo desenterraron y abrieron el paquete y era un sapo con la boca cocida mi cuñado le cortó los hilos y adentro estaba la foto de mi hermana no de película de terror es de aquí Héctor que el sapo no estaba seco el sapo como que hacía días que se murió y eso había pasado como 7 años atrás o sea el sapo estuvo vivo agonizando enterrado enterrado pero un sapo se muere al toque obvio se muere claro a los 15 días a los 20 días pero este sapo parecía que estaba muerto hace 2 o 3 días ¿entendés? eso llamó la atención fueron y desenterraron eso y te estás llamando por teléfono te estás llamando por teléfono el sapo Héctor ¿me escuchás? sí te escucho perfecto y desenterraron el sapo y a los 3 días ellos se separaron qué locura se terminó el amarre es que nunca se amó eso fue no entiendo no el amor se terminó el amarre lo que hizo fue un amarre un trabajo de brujería sí eso fue un amarre literalmente un amarre o sea vos podés dar fe con esto que estás contando Mirta al aire de que estas cosas no son de la ciencia ficción ni de las películas que pasan en la vida real no 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 la vivió mi hermana y la vivió mi mamá es así de literal se me puso la piel de gallina solo cuando empezaste a contar la historia te digo yo percibo algunas cosas y ya se veía venir que era algo oscuro total y ahora tu hermana cómo está y mi hermana está separada de él ya hace 25 años pero ninguno de los dos formó pareja nunca más por además este tipo yo no lo conozco pero por lo que estás contando bastante tóxico era muy tóxico hasta que no aguantó mal la situación de mi hermana del salir ella de hacer su vida ella que fue y le pidió ayuda a mi mamá menos mal que no se puso violento él o sea por eso no no era un hombre violento no no era un hombre violento no que bárbaro che gracias por contarnos la historia tremenda historia mirta te mando un beso grande beso hector gracias chau 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 estamos en vivo 11 27 84 1073 una super noche paranormal entiendo que hoy por ser el día del locutor 3 de julio nos están regalando historias buenísimas loco buenísimas hoy estoy de oyente del programa están buenísimas las historias si querés llamar en vivo el 4 535 42 04 el directo de la pop 0 11 4 5 3 5 42 0 4 mi cuenta de instagram arroba héctor locutor ok síganme en instagram por favor tengo la tilde azul arroba héctor locutor ok si estás escuchando la radio ahora métete en instagram arroba héctor locutor ok y empezá a seguirme mandamos un mensaje privado contame con quién y desde dónde vivís este super ritual de lunes 3 de julio del 2023 en la pop 101 5 y al lado de mi nombre hay una campanita en instagram toca esa campanita deslizá para la derecha y activá todas las notificaciones para que te lleguen avisos cada vez que hago un vivo cada vez que subo un reel todo en mi instagram en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok hola victorio la mona soy de mendoza esto me acaba de pasar yo trabajo de guardia de seguridad en un hogar que pertenece a la dirección de discapacidad de la provincia en este hogar se alberga a pacientes con discapacidad y a su vez problemas neuropsiquiátricos hay uno en particular que tiene 37 años tiene esquizofrenia y es muy agresivo por lo cual muchas veces los guardias tenemos que ayudar al personal a controlarlo para darle de comer o cosas así hace un rato me llama el personal para darle de comer después de comer estaba muy enojado se me vino encima se paró muy cerca mío me empezó a grunir de una manera que jamás lo había hecho y te soy sincero Héctor me dio miedo pero no me puse nervioso saqué de adentro de mi remera un dije que llevo colgado en mi cuello una llave de San Benito empecé a repetir mentalmente un fragmento de la oración de San Benito va de retro satanás en ese momento el paciente empezó a llorar se golpeaba la cabeza con las manos y decía no, no, no hasta que en la tercera vez que repetí el fragmento de la oración mentalmente se desmayó lo asistimos con la enfermera quedó ahora en manos del personal médico esta historia es real me acaba de pasar un abrazo grande desde Mendoza sigan con el programa bueno, yo quiero contar mi historia que en realidad no es mía sino que es de mi abuela que en paz descanse que falleció hace ya ocho años ella vivía en el Paraguay ella era paraguaya y después de tres días desaparecida la encontraron y dijo que había estado jugando con un nene desnudo rubio con un palo de oro con un bastón de oro resulta que era el pombero y bueno después de eso le agarró meningitis y estuvo en silla de ruedas hasta los 15 años esto le pasó a los 9 Lorena estás en vivo hola Lorena buenas noches buenas noches Héctor bienvenida te escuchamos bueno yo quería contarte hace más o menos 5 años se suicidó mi cuñado en una casa que está a varios kilómetros de lo que es casa bueno mi esposo cayó en una depresión muy grande estaba muy triste y yo tengo una amiga que tiene así como que es medium natural y me dijo que él estaba acá en mi casa que no se había ido a todo esto yo no creía no le creía en un momento dado varias semanas después de que pasó eso mi esposo empezó a pintar la casa del frente de la casa de ellos de blanco saqué una foto Héctor y la tengo está la cara de mi cuñado en la luz de arriba de la casa como gritar exactamente y abajo en la puerta de abajo donde vivimos nosotros un orbe en la puerta oíme esta foto primero te pregunto vos me la podés mandar para que yo la vea si yo te la voy a mandar Héctor por acá por tiktok si pasamela por privado y otra te pregunto esta foto cuando fue tomada en que momento era una tarde noche más o menos dos semanas después de que falleció mi cuñado cuando mi esposo me animó a empezar a pintar para sacarse de encima un poco todo lo que le había pasado te lo pregunto en función del tiempo que pasó desde ese momento hoy por ejemplo ya no lo perciben no sigue en mi casa eso es lo que te quiero contar yo te voy a contar a ver escucha hace el año pasado un sábado mi esposo mi hija de 27 años y yo de algún modo los tres contactamos con él yo lo escuché reírse sin saber lo que le había pasado al otro porque charlamos charlando nos dimos cuenta que los tres tuvimos una experiencia yo lo escuché reírse mi marido lo soñó y mi hija lo soñó también en esa oportunidad hace tres semanas yo estaba en la cocina de la casa de abajo vendría a ser en la planta y escuchaba a mi perro que hacía ruidos como de cariño no te puedo explicar lo que me pasaba bueno digo yo ¿qué será lo que está pasando? seguí lavando qué sé yo y digo lo escuché de nuevo cuando salgo Héctor vi a mi cuñado tocando el perro el perro estaba parado o sea sentadito así en posición de cariño con la cabeza extendida como si lo estuvieran acariciando arriba de una mesita que hay en el patio y mi cuñado con su poluversito azul su pelo largo y su pantalón de jean parado ahí tocándolo acariciándolo qué mal yo o sea trato de no yo sé que algo tengo por algo lo veo me trato de negarme no quiero cuando lo vi él tuvo cuenta de que yo lo vi pero yo traté de hacer de cuenta de que no oíme y lo sentís por como vos estás contando la historia capaz que yo la estoy interpretando diferente por eso te lo voy a preguntar y vos me corregís en todo caso vos la estás contando de manera tal que la presencia de él en lugar de ser algo como luminoso positivo energético es como algo doloroso es triste porque él se suicidó días antes de irse a vivir a España él no se quería ir y no se animó a hablar o sea él estaba deprimido por esa decisión y arrepentido tal vez arrepentido no se animó a hablar con su esposa y su hijo y se suicidó y bueno y lo yo siento yo sé que está acá claro y todos lo sabemos de vez en cuando nos pasan estas cosas en sueños yo lo vi lo vi en el patio mi hija me dice ma dice yo dice la otra vez ahumó toda la casa porque escucha escucha que pasos movimientos claro ¿me entiendes? pequeñas cosas que te hacen pensar y después esta foto y la persona que nos dijo que estaba confundido y que estaba acá todavía claro yo te digo por lo que aprendí haciendo este programa porque yo no soy esoterista solo soy un conductor de radio hay que hacer una limpieza o sea evidente una limpieza porque a veces también no sé si te pasa a vos Lorena le digo a la gente que escucha cuando uno habla de limpieza espiritual y del otro lado está hablando de un familiar fallecido que quedó en el lugar daría la impresión que es medio despectivo porque uno no quiere limpiar al otro no quiere barrer con el otro pero si ayudarlo a elevarse porque acá lo que parece es que él quedó aferrado a lo material a la casa a ustedes quedó aferrado a este plano si si vos sabés que hubo un tiempo largo que mi esposo lo habían a él lo cremaron y estaba en mi casa estaba en la parte de atrás a la parte del campocito si mi esposo pobre tardó mucho tiempo en dejarlo ir una madrugada se levantó y lo llevó al río y lo dejó ir ¿no es cierto? pero en esta casa o sea nosotros nos estamos por ir y todo de acá pero vos no sabés lo que nos cuesta salir de esta casa no tenés una idea porque también esto es como cuando pasa con las personas vivas ¿viste? cuando hay una obsesión porque fijate que la obsesión trasciende la muerte él está obsesionado también con quedarse ahí y cerca de ustedes pasa lo mismo cuando hay parejas obsesivas obsesionadas entre sí y no se pueden soltar a ustedes también les debe pasar que no lo pueden soltar sí 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 nos duele mucho todavía todavía nos duele mucho yo pienso mi consejo mirá que te vuelvo a decir yo no soy especialista pero aprendí un montón mi consejo es quizá un paso previo a que vaya alguien a su casa un sacerdote o un parapsicólogo ustedes ir a rezar por el alma de él no sé si tienen alguna religión pero si no no hace falta esto lo aprendí de muchos amigos que tengo te lo digo a vos Lorena y a la gente que escucha y se va a enojar alguien católico pero bueno no me interesa no importa tanto la religión que uno tenga sino la fe en que hay un creador una fuerza creadora un dios una diosa pónganle el género que quieran a la que uno puede conectarse y los lugares sagrados como los templos no importa que sea católico judío cualquier templo sirven para ir a pedir que esta presencia interceda yo te recomendaría ir a San Benito ahí a a Luis María Campos y Maure yo soy de Rosario ah bueno cuando en algún momento no sé si van a hacer un viaje a Buenos Aires más allá de un viaje turístico que puedas hacer tómense una tarde de sábado o de domingo para estar unas horas en la abadía de San Benito que es el lugar donde se hacen los exorcismos ese lugar es sagrado totalmente y ahí te lo aseguro porque yo lo hice en primera persona cuando tuve un inconveniente de salud estuve ahí y sentí la presencia de Dios ah buenísimo buenísimo lo voy a tomar en cuenta en mi consejo y lo vamos a hacer entonces muchas gracias por contarnos esto tan íntimo no gracias a vos un beso grande me encanta me encanta el programa gracias gracias un beso es doloroso porque este programa si bien nunca deja de ser un programa de radio que tiene que entretener también aparecen estas historias y yo insisto miren yo participé de la iglesia católica pero no soy no me considero hoy un este devoto y mucho menos un fanático tengo conocimiento de historias de bueno lo público de sacerdotes que han hecho tremendas atrocidades entonces no creo tanto en los hombres creo en que hay un Dios una fuerza un arquitecto como decíamos anoche con Antonio acá esas cosas me pasan hola Héctor soy Fernanda bueno este es un mensaje buena onda soy Fernanda hace años que no escuchaba una radio que captara tanto mi atención muy sorprendida los escuchamos con mi marido a la mañana yendo a llevar a mis hijos al colegio los programas grabados y ahora los vivos de la noche sigan creciendo saludos desde Moreno che le quiero mandar un saludo a toda la gente que también nos escucha grabados que nos escucha on demand como ahora se escuchan los podcasts hay mucha gente que está en Spotify o en mi canal de YouTube en arroba trasnoche paranormal de paso te lo digo pueden ir a suscribirse gratis a mi canal de YouTube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal en los links de mis biografías de redes por ejemplo en mi TikTok en la biografía de mi TikTok que es Héctor Locutor ustedes se meten en TikTok en el link se pueden suscribir a mi canal de YouTube en mi Twitter que es arroba Héctor Locutor también en la biografía de mi Twitter está el link de YouTube en mi Instagram que es arroba Héctor Locutor ok van al link de la biografía y se pueden suscribir a mi canal de YouTube también y ahí pueden hacer maratón de los programas completos maratón de las historias centrales Héctor buenas noches hace 5 años que te escucho te felicito bueno el programa soy Juan de Varela 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hay más historias llegó el momento su fiel volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de los malvados genios de Mar del Plata en primera persona me llamo Alejandro tengo 37 años y vivo en Mar del Plata esto que les voy a contar es algo que me pasó hace 4 años en el departamento anterior en el que viví yo estaba viviendo en un tres ambientes en avenida Colón y tenía que buscar departamento para mudarme porque se me vencía el contrato ya que la dueña no lo quería renovar empecé a publicar y a buscar en grupos de Facebook para alquilar por 24 meses un departamento de dos ambientes grande porque estaba esperando la sucesión de una propiedad heredada de mis abuelos maternos y buscaba comprar otro dos ambientes en el centro de la ciudad o en los barrios de la vieja terminal o La Perla también le escribí amigos y conocidos para avisarles que buscaba mudarme y que si sabían de algún alquilero dueño directo que me mandaran un mensaje una de mis amigas Ana Laura tenía un conocido que alquilaba un tres ambientes para nada caro en pleno centro en la esquina de Córdoba y Peatonal San Martín le agradecí y le dije que le pasara mi contacto al día siguiente este tipo me llamó se llamaba Alberto me ofrecía su departamento en alquiler en el Palacio Árabe yo me quedé boquiabierto siempre me había parecido uno de los edificios más lindos de Mar del Plata y no podía creer que alguien me estuviese ofreciendo un departamento allí menos aún cuando me pasó el precio irrisoriamente bajo acepté enseguida al día siguiente estábamos firmando el contrato en el primer piso donde estaba la propiedad antes de continuar quisiera contar por qué me pareció siempre tan especial este edificio si bien la palabra palacio nos remite a una casa gigante o a un castillo este nombre se le dio a algunos edificios de departamentos también en este caso la construcción fue encargada por un sirio llamado Jalim Mahud que recorrió las costas de la península ibérica y quedó fascinado por la arquitectura de influencia árabe de la que recopiló fotos para su edificio encargó el proyecto al arquitecto Valentín Brodsky hizo su lote en la esquina de las calles Córdoba y San Martín que hasta ese momento ocupaba la confitería Pose donde mi abuelo trabajó de joven hasta 1945 que fue cuando empezaron las obras a cargo del constructor Florentino Marco siendo terminado en 1948 la entrada es en Córdoba 1681 en el balcón del primer piso hay inscripciones en caracteres arábigos que dicen Alá es grande en la hochaba el edificio está coronado por una torre que recuerda los minaretes de las mezquitas el resto del edificio es de influencia típicamente mudéjar semejante belleza es de una rareza en esta ciudad que en esos tiempos era un poco más que un pueblo y un poco menos que una ciudad por todo esto fue como tras ver el estado del departamento que era óptimo y firmar comencé la mudanza a aquel lugar me instalé dos días después la zona es de difícil estacionamiento y había que trasladar de a pocas cosas porque la calle Córdoba es de mucho tráfico en horario de trabajo tras ordenar todo me presenté con el encargado del edificio y le dije que viviría en uno de los departamentos del primer piso no diré cuál nunca me caractericé por ser buchón al decirle que me mudaba al edificio él fue quien me preguntó en qué piso viviría al decirle que en el primero me pareció que respiraba aliviado no supe en el momento por qué los primeros dos meses fueron muy tranquilos no pasó nada normal pero cuando ya hacían tres meses de vivir allí comenzó lo extraño soy sociólogo y suelo tener que trabajar en casa con las investigaciones que me pide la universidad que me tiene contratado por lo que solía escribir en un escritorio frente a la ventana que daba a la peatonal San Martín vi de repente que algo grande cayó rápidamente hasta la calle dando un ruido seco hubo personas que gritaron y escuchaba que algunos le gritaban a los policías del Banco Nación y del Provincia que están enfrente en diagonal abrí la ventana salí al balcón y pude ver qué fue lo que cayó así de rápido y había causado tal alboroto entre la gente uno de los vecinos que solía cruzarme a la tarde cuando iba a hacer las compras se había tirado desde el cuarto piso su muerte su muerte era obvia su cráneo estaba partido y la masa encefálica y la sangre estaban distribuidos por el suelo no pude volver a ponerme a trabajar en lo que faltaba del día por la conmoción y los ruidos que provenían de afuera los días siguientes fueron muy extraños también dejaba papeles y libros en el escritorio para continuar mis labores pero cuando volvía a sentarme faltaba siempre algo un libro compró unas hojas de apuntes algunas fotocopias pensé que quizás estaba afectado por el estrés pero varias de esas veces yo estaba seguro de haber llevado lo que había perdido y al ir a buscar el material donde supuestamente estaba no podía encontrarlo y aparecía en cualquier otro lugar como en la pieza abajo del cenicero dentro de un placar entre las sábanas el baño la cocina en esa época estaba trabajando sobre el folclore de las religiones abrahmanicas presentes en Mar del Plata la diferencia entre lo religioso y lo folclórico es para dar un ejemplo la celebración de la Pascua en el cristianismo lo religioso es la Pascua en sí que recuerda el martirio y muerte de Jesús lo folclórico los huevos de chocolate los conejos y la costumbre de algunos de esconder los huevos para que los más chicos los encuentren esto último es lo que estaba investigando lo que la sociedad crea alrededor de lo religioso las creencias costumbres a historias tradicionales de una comunidad transmitidas de generación en generación de boca en boca tras poder abordar elementos del cristianismo en la catedral con el obispo marplatense y algunos referentes de iglesias evangélicas del judaísmo con el rabino de la sinagoga templo Gabriel en la loma de Santa Cecilia contacté a Khalil al-Abdib un integrante de la comunidad islámica en la mezquita de Mar del Plata en Bolívar casi Córdoba esta quedaba poco más de cuatro cuadras de mi casa debía ir al día siguiente a las cuatro de la tarde a llegar y descalzarme para respetar las costumbres del lugar nos sentamos en el Aram donde oran mirando hacia la Meca y comenzamos a charlar sobre lo que trataría la entrevista y el porqué de ella yo me había preparado con textos acerca del Islam Sunni y también había leído del Corán pero todo comenzó con un comentario de él sobre mi puntualidad cosa que le parecía buena por no recuerdo qué frase de Mahoma le comenté que vivía cerca en el Palacio Árabe y Khalil abrió los ojos de par en par y me dijo así que vivís en el edificio de los yin en mi investigación había leído algo acerca de ellos pero no le había prestado importancia por lo que pedí mientras prendía el grabador que me explicara un poco más creo que ustedes llaman genios a los yin son espíritus de nuestra cultura incluso antes del Islam son criaturas sobrenaturales creados en estado de pureza creyendo en la unidad de Dios y no son malvados o benignos aunque los genios pueden ser solidarios y benévolos en aquel edificio hay varios yin algún día te contaré la charla duró hasta unos minutos antes de la oración del Magrib que se realiza tras la puesta del sol volví a casa estaba por entrar al ascensor cuando me crucé con el encargado del edificio Julián me pidió un minuto bajé del ascensor antes de que comenzara a hacer pitidos por dejarlo abierto se le notaba mucha preocupación en el rostro me preguntó si lo conocía Álvaro el vecino que se había suicidado hace unos días le comenté que apenas me lo había cruzado algunas veces y que siempre había sido cordial a lo que Julián me dijo aún más preocupado Juan por favor no subas más allá del primer piso yo lo hago porque es mi trabajo pero hay cosas que están más allá de lo que entendemos y no hay que jugar con eso hace 28 años que trabajo acá y sé lo que te digo le pregunté si era por los genios y él abrió los ojos como el dos de oro me preguntó que cómo lo supe y le dije que había leído algo por ahí no iba a armar quilombo por una creencia y tampoco soy buchón como ya les dije pero ojalá hubiera creído y dejado de ser un cínico de porquería a los dos días me asustó un ruido fuerte de ambulancia mientras bajaba por la escalera sacaban del ascensor un cuerpo en una bolsa negra una vecina me dijo que Julián había muerto en el tercer piso que no sabían lo que le había pasado luego me enteré que fue un infarto tres días después una vecina del quinto estaba encerando el piso resbaló y se desnucó al día siguiente un vecino bastante obeso que estaba arreglando el cableado de iluminación del techo de su departamento del segundo piso cayó de la mesa donde estaba parado se partió la columna en tres trozos fue tal el golpe que algunos pedazos de mampostería de mi techo cayeron al suelo creí estar sugestionado por lo que Calil y Julián me habían dicho pero sentía que cada vez más se acercaba una tragedia le pedí a un amigo que me hiciera lugar en su departamento a unas diez cuadras de casa y me fui a vivir ahí mientras encontraba otro lugar para estar para cuando conseguí algo por suerte no tan lejos comencé la mudanza estaba metiendo todo en caja cuando recibí una llamada de Calil lo atendí le pregunté si podía ayudarlo en algo no Juan yo quisiera ayudarte por favor andate de ese edificio cuanto antes no es seguro que estés ahí sobre todo si vivís en otro piso que no sea el primero le pregunté qué pasaba por qué tanto alboroto si era por esto de los yin ojalá fuera por ellos a veces pueden ser traviesos pero no más que eso allí por lo que me contó un marplatense suní que vive hace muchos años también habitan Ifrit son un tipo de genios de gran poder llamados la semilla de Iblis Iblis en el Corán es Lucifer para ustedes ellos son poderosos porque según nuestra tradición fueron los primeros en ser creados y se consideran superiores a los humanos porque ellos provienen del mismísimo vaho de Alá le comenté que igualmente yo vivía en el primer piso por lo que me dijo que al menos estaba protegido por las escrituras en árabe que hay en los balcones que dicen Alá es grande pero que aún no estaba seguro le dije que me estaba mudando respiró aliviado agregando que esperaba encontrarse conmigo para charlar un poco más una semana después de mudarme encontré una noticia en un portal de noticias marplatense una explosión de gas se había dado en el departamento deshabitado de aquel hombre obeso que se había partido la columna accidentalmente esto había destrozado departamentos del tercer y primer piso de haber estado allí seguramente habría muerto por ellos los malvados genios de mar del plata esta historia es real es real es real la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento todo todo hasta la medianoche pasar cosas para pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición hola Héctor buenas noches como estás bueno mi nombre es Susana y te escucho como todas las noches y estoy recontenta que estés domingo así que estoy firme escuchando y bueno como siempre te digo para mí desde que estás vos no hay televisión nada bueno un saludo para todos ahí tu equipo y para todos los oyentes también para los privados de la libertad y bueno mi nombre es Susana soy de Villa Libertad San Martín bueno un beso para todos chau hola Héctor ¿cómo estás? soy Jorge acá vivo en Caballito pero soy San Martín estoy acá con con Claudia Escobar desde el hospital escuchándote como siempre Héctor Rosy algo paranormal no quiere estar con la mona quiere estar con una muñeca Héctor ¿qué programa Héctor? cada programa uno mejor que el otro bueno después de una gripe de tres días cuatro días todavía estoy hecho percha pero puedo escuchar algo te felicito por el programa gracias por pasar las cositas que te decimos a ellos con con el adelanto de la historia central Héctor lo mejor que pudiste hacer lo mejor que pudiste hacer empezar los domingos la vuelta del paseo de familia era pescar y hacer ir a un lado y escuchar paranormal ¿sabes qué? ahora los domingos van a durar mal los paseos volvemos a partir de las nueve antes no bravo lunes 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 esto de haber venido ayer hace que ya no sé ni qué día es yo tampoco estoy como perdido para mí hoy es jueves sí yo no sé qué día bueno es lunes estamos desencajados un poquito tenga paciencia ¿te llegaron regalos por el día del locutor? me llegaron un montón de regalos gracias hay mucho amor en redes y todo no voy a salir con nadie tranquilo porque también mucha gente le decía a la mona el regalo soy yo vi a un muchacho que estaba en calzoncillos en la puerta desubicado no con un moño como viste con un moño en el culo ¿no lo viste cuando llegaste? sí lo vi mona el regalo soy yo no tranquilícense un poquito no estamos para eso no estás disponible no estamos disponibles no que se calmen a mí no me llegó ningún regal igual porque ya te lo dije ayer no solo nosotros defendemos el gremio ¿qué te pensás? ¿cualquiera lo puede hacer? qué mala gente ¿qué te pensás? ¿el día de la productora para macas? una porción de pizza me hubiesen dicho te trajeron 5 pizzas una porción de pizza me podrías haber dado bueno ahora vemos que te dejamos pero te trajimos a Darío para si querés vamos Darío ¿cómo están chicos? ¿qué es eso? me las comillo o las 5 pizzas con razón me las comillo no dije nada con razón estás a pleno y también estuviste en esta radio con Coco estuvimos hace muchos años haciendo radio la verdad que contento fantástico bueno si el argentino fue un éxito y ahora bueno ahora caigo ahora caes ahora caigo acá así que la verdad que contento muy buena onda si la rompe me encanta muy buen actor si no a veces te sale como la palabra últimamente en 100 argentinos que te estaba viendo estabas bastante malo con los participantes para para no me hagas el fara en serio está diciendo ella escúchame vos viniste a 100 argentinos no entonces no podís opinar si no viniste a 100 argentinos no sabés como es la historia tienes razón pero yo te veía bastante picante sí bueno lo que pasa es que apareció uno que me decía ¿conocés el gimnasio? que dije no te está picanteando te está picanteando Darío Atap 2 ¿un fracaso? no qué sé yo no lo hagas hablar está en ese caso le mando un beso le mando un beso pero qué sé yo el rating de Atap es subjetivo aparte del gordo apareció creo tres capítulos claro muy poco y ahora caigo está muy bien ahora caigo está muy bien estamos viviendo 7 6 5 7 ¿se giraste vos alguna vez por ese pozo? sí casi me mató claro ¿saben quién quién vino también a quien le está yendo bien? ¿quién? periodista hijo de Mauro Vial a Jonathan Vial y te va bien Jonathan espectacular ¿qué tal? buenas noches estamos qué año qué año qué año porque estamos en Radio Rivadavia estamos en La Nación Más opiniones libres hechos sagrados venís medio en Falsa Cuadra con los pases tenés quilombo en todos los pases con Maju bueno lo que pasa es que Johnny es complicado a veces porque tiene mucha data yo también tengo mucha data y por ahí confrontamos no tenemos la misma línea de fuente no es Comic Sans para que se entienda es información real información pesada Maki cuando vos entiendes lo que es información pesada no entiendes no yo no entiendo bueno te traigo un Larousse para que lo entiendas escúchame Luis ¿viste? perdón ¿viste lo de Johnny Viale con Babi que dejaron las cámaras prendidas y hablaban algo de Mauricio? pero eso es todo circo si me permite que opine yo no sabía no tenía ni idea no te diste ni cuenta pero bueno es una charla privada que no tendría que haber trascendido pero hablaban de cosas grosas hablaban de lo que tienen que hablar uy Eduardo Feynman hablaban de lo que tienen que hablar en algún momento estuvo en este grupo alguien alguien tiene que decirlo por Radio Mitre no alguien tiene que decirlo escúchame Eduardo ¿cómo te caemos nosotros? boboosos de muy pocas pulgas no 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 bien 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 igual es el look en medio charutero el look es charutero tiene razón si yo voy caminando si vas caminando Eduardo Feynman por la calle y me ves a mi que vengo cruzándome te cruzo de vereda me cruzo de vereda sobre todo por el gorro verde ¿cómo te cae la mona Feynman? mira Edu yo te hice notas a vos un montón por favor te pido piedad porque cuando vos haces equitación yo te hacía notas y eras otro yo puedo yo puedo opinar de lo que quiera y como quiera ya sé pero se están atajando yo sí vos tenés una mirada clínica con el tema de la droga mirá la macarena a los ojos ¿qué tipo de droga toma para vos? pepa recién me comí tres pepas con Iván y el mate son pepas de membrillo no 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 de membrillo de membrillo la meme le ponen algo y no precisamente pepa pic que lo ve esmeralda no Rodrigo Blanco nuestro editor que hoy está acá en el control ¿qué tipo de droga para vos toma? ¿por qué? dura dura ese toma de la dura porque es DJ de la DJ mucha fiesta de noche este pibe no duerme los fines de semana este no sabe lo que es el éxtasis futbolístico conoce el otro tipo de éxtasis pero toma la de Pablo Escobar le diste mi clavo y encima Blanco claro el apellido ya te muestra todo bueno nos tenemos que ir chicos muchas gracias todas estas voces arroba Milton re ok arroba Milton re ok Milton este aplauso para vos es una cosa impresionante para se puede despedir Mauricio de Maquinando bueno ya es un exceso Mauricio gracias por venir a Maquinando muchas gracias muchas gracias por la invitación vine con la hechicera con la Antonia están ahí y realmente Maquinando ¿te gustó el champagne? te servimos bien fantástico fantástico las burbujas a mi me sube el drink no es candidato a nada no es candidato no estoy de vacaciones menos mal como cuando estaba 2015 está bien bueno está bien como todo el mandato seguís bailando Fedy Mercury Queen con todo sí cantando muchísimo y aprendiendo con Alberto que ya se va a sumar al equipo sí también es que eres cantante vamos a cantar canciones de Linton Evia muy contento a ver Alberto la valsa la valsa gracias Alberto muy contento muy contento muy contento esto es un lujo que loco lejos sonidos sonidos que loco es un lujo es un lujo para que loco sea alojado Gracias.